Bienvenidos de nuevo, bienvenidos, hoy abrimos y os tengo que decir que aquí no ponemos excusas, en este stream se banca la gente que tiene buen mindset ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y para los que tienen buenos mindset me acompaña Suha, hola, hola Let's go, let's green that ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy ahí andamos Jodido, ¿no? Imagino Sí, un poquillo con ganas de trabajar muchas cosas, eso sería un poco el resumen Yo, antes de nada, quiero comentar un par de cosas, o sea, vamos a hacer voz review y tal, vamos a ver a gente Pero quiero comentar un par de cosas que me parecen bastante importantes Y quiero decir que no clasificarse no es un problema No clasificarse no es un problema, puedes tener un mal día Hay gente que tiene malos días, Savage el otro día tuvo un mal día Es normal, igual que si te clasificas no significa nada, ¿sabes? No significa que seas bueno Creo que hay días y días, el problema de no clasificarte o el problema de clasificarte Sobre todo el problema de no clasificarte es el mindset que tienes Puedes decir, tío, no lo he hecho bien o no lo hemos hecho bien o lo podríamos hacer mejor O incluso puedes decir, tío, no sé en lo que he fallado Hay veces que no sabes en lo que has fallado A mí lo que me molesta, principalmente, es el ir a Twitter y decir Este juego es full RNG Porque este juego no es full RNG Este juego, hablo de muchísima gente Y le hablo a Pepe directamente, como le puedo hablar a Ryuk Como le puedo hablar a toda la gente que publica en Twitter Que no se ha clasificado por mierdas externas a su juego Tío, Prisio se va a clasificar a todo Prisio va a tener opciones de ganar todo Y no solo es por la skill Que skill, o sea, creo que es muy fácil tener la skill Pero creo que lo que diferencia a los mejores de los que están en la tabla media es el mindset Y un buen ejemplo es Mongral, el otro día Mongral para mí es la persona que tiene más skill Skill mecánica, o sea, exclusivamente mecánica Pero no se clasificó el otro día Y no se clasificó posiblemente porque el chaval tiene 14 años o 15 años El chaval es muy joven Y ahí está el problema El problema es que Borwen hoy ha puesto Tío, es que no necesitas un entrenador para que te diga cómo tienes que jugar Necesitas un psicólogo Sí y no Necesitas una persona que esté detrás tuya y te diga Oye tío, ¿has pensado en hacer esto? Oye tío, calma, vas bien Poco a poco El problema es que tienes que ser consciente de que vas a fallar Y tienes que ser consciente de que lo puedes hacer mejor Y tienes que ser consciente de que tienes que grindear como un animal Para poder llegar a ser el mejor Y ese es el problema que tiene ahora mismo la comunidad española Que no entiende y no es consciente de que tenéis que ser mejores en el mundial No es suficiente con lo que habéis hecho hasta ahora Tenéis que ser mejores de lo que erais Hoy, mañana, pasado y dentro de 10 días Tenéis que ser mejores Y tenéis que olvidaros y tenéis que dejar a un lado Las mierdas Tenéis que dejar a un lado vuestro ego Tenéis que dejar a un lado Lo que habéis hecho hasta ahora Tenéis que dejar a un lado a vosotros mismos Y el único objetivo Tiene que ser hacerlo bien Y tiene que ser hacerlo mejor que en la partida anterior Y si la partida anterior no os ha salido bien La siguiente va a salir bien Y tenéis que ir con un buen mindset a las partidas Si no vais con un buen mindset es imposible clasificaros Es imposible A no ser que seas mongral Y aun siendo savage No es suficiente No es suficiente si no tienes un buen mindset Gracias por el sub, Tadewuz No es suficiente Y lo único que os impide clasificaros Sois vosotros mismos No hay más Es lo preparados que venís al torneo Lo bien que lo habéis hecho En esa preparación Y como enfocáis el torneo Si no salen las cosas en una partida En la siguiente van a salir Pero si creéis que estáis muriendo Porque no os está saliendo la pump O porque el de arriba tiene spas y yo no Eso te puede pasar Por supuesto Tú puedes tener una pistola Y el de arriba puede tener una spas Te juegas un 50-50 Que ni siquiera es un 50-50 Es un 99-1 Te la juegas y te da el spas Mala suerte Eso es mala suerte Pues nada, un lucky Siguiente partida No puedes tener mala suerte en 10 partidas No existe No existe Y ahí está el problema La barrera es uno mismo La barrera es uno mismo Y hay que superarse a uno mismo Y al final El juego sí que tiene muchísimas cosas Que puedes mejorar Pero la mentalidad es la que diferencia A los grandes players Es lo que te hace convertirte en profesional O al menos generalizar No sé si es tampoco la solución Está claro que habrá muchos players Que por suerte natural Podrán llegar a ese punto Pero la gran diferencia De la barrera de convertirte en gran profesional Es esa Es conseguir superar esa mentalidad Y bueno Y es muy difícil Es muy difícil Hacer autocrítica Es muy difícil Muy difícil Encontrar los errores Pero es que de eso se trata De superarse a uno mismo Es un poco Es un poco el kit de la cuestión No sé Yo creo que 10 partidas Sin nada para rotar Cayendo en túneles Es que caer en túneles Es Es trolear ¿Sabes? Eso O sea Es que Es tan Tan mal O sea Es tan malo ese argumento Tío Es tan putamente malo Porque Tío Shifty tiene una cosa Que no tienen el resto Que es que puedes rotar Tienes aquí Una bola y un snow Y tienes aquí Una bola O sea Un snow y un quad Tienes aquí Snows y quad Snows y quad Puedes rotar O sea Obviamente No tiene por qué salirte en Shifty Pero tienes que buscar alternativas Si caes en Shifty Tienes que ir con eso de Tío A lo mejor no me sale nada aquí para rotar A lo mejor no me sale un Rift O no me sale un Jumpat Obviamente No tiene por qué salirte un Jumpat Hay muchas partidas Que no vas a ir con Jumpat Y con Rift O con Jumpat O con Rift Pero puedes hacer cosas para rotar Que tienes que rotar en Snow Vale pues No caigas en Shifty Si no te gusta caer con O sea Rotar con Snow Si te gusta rotar con bola Cae en un sitio con bolas Tío Yo que sé Cae aquí Gracias Gabriel Cae aquí Yo que sé Cae aquí Contestea las tres bolas Yo que sé Cae aquí Cae aquí Cae aquí Cae una Y te juegas el 50-50 Cae aquí Cae 6-7 Yo que sé Si Es que no sé Los argumentos que ponéis Tío muchas veces son Absurdos Y me molesta Porque Tío Yo 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 trato al juego De O por lo menos lo intento De una forma bastante profesional E E E Intento E E E E E Ser positivo Y decir Tío Vale Ok Si el meta es bolas O si las bolas están tan OP Por Coño Vamos a caer en bolas O vamos a caer en sitios donde haya bolas Si la gente es monkey Y son malísimos Y hay gente que se está haciendo 10 kills por partida Pues vamos a hacer nosotros 10 kills por partida Y vamos a contestear un spot No vamos a caer En 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 No No voy a caer aquí ¿Sabes? No voy a caer aquí No voy a caer ahí Voy a caer en tilted Y me voy a hacer 10 kills O O O O O como Prish y Patata Que han caído Frosty O como Naranjito y Zuhan Que han caído Happy Y te la contesteas Y te la haces O como Teddy y Plash Que caen en polar Y le caen 4-2 Pues te caen 4-2 Te los haces Te los clapeas Y a tomar por culo Y Y te clasificas Y ya está Pero no lloras Tío Es que me Es que me caen 5 en mi spot Y a mi también En Frosty Nos caen 6 Que nos caen 3-2 Loco En Happy Te caen 4-2 O sea 2-3-4-2 Claro que te va a caer gente WTF Normal Pero es que te caen aquí Te caen aquí Te caen aquí Te caen aquí O te caen 5-2 En una partida En este quad Y se acabó Y te contestan el spot Es lo que hay O sea Es un juego Es un Battle Royale Hay 100 personas Es normal que te vaya a caer gente en tu spot Joder Solo faltaría Si tuvieras el spot libre Ganaría todo el mundo No No hay No Tienes Loot Lake free Como Mitro y Mongral Y ganas Es que ahora me contestan 6 duos En Loot Lake Pues normal Normal Stop Es que antes me caían 2 Antes me caía un duo O ningún duo Y ahora me caen 3 Un Lucky Pues te vas Tilted Que a lo mejor te caen 2 O te vas Vikings Que a lo mejor te caen 1-2 O te buscas una ruta de mierda Si no quieres que te caiga nadie Pero no llores loco A mi también me cae gente No jodas En Dusty cae gente A Aurilla A Clint le cae gente Es normal Pero Tienes que ser consciente De que te va a caer gente No puedes decir Hostia Es que me voy a ir A estas 2 casas Uno va a caer aquí Y otro va a caer aquí Y ahí seguro que no nos cae nadie Efectivamente Efectivamente Aquí seguro que no te cae nadie O es muy improbable Que no te caiga nadie No quieres No quieres Pelear en Early Vete a estas 2 casas O vete a esta casita de aquí O cae aquí Si quieres Ahí seguro que no te va a ir nadie O es muy improbable Que no te va a ir nadie Pero es que no tengo loot Para ganar la partida No ya Porque ahí no hay loot Normal Normal que no haya loot ¿Qué tal Suha? ¿Cómo estás? ¿Suha? Suha ha muerto Perdón Tenía el micro apalancado Digo que si que es verdad Que las semifinales Y eso es verdad Están siendo de locos Pero de locos O sea no tiene ningún sentido Eso si que es verdad Que las semifinales Pues bueno Ya sabemos lo que son Entra cualquiera con 300 puntos Y el formato Pues para muchísimos No es lo que nos gustaría Premia muchísimo la kill Premia muchísimo la presión Y eso pues es verdad Eso es una realidad Pero bueno capaz Capaz ahora ya que han pasado dos semanas Hay que sabernos adaptar Y al final la conclusión de todo Acaba siendo la misma Hay que ser autocrítico Es que Y a mi me jode también Que haya gente que no se haya clasificado Me jode que no se hayan clasificado Uri y Clint Me jode Pero hay veces que Vas a tener un mal día Pero no pones excusas Tío Agachas la cabeza y trabajas Y ya está No hay más O sea Es que no te queda otra Tío No te queda otra Y el formato es el que es Tío Tienes que ir a contestar spots Y tienes que ir a matar gente Fortnite Competitive Spain ¿No? Top 22 españoles ¿No? Prisio y Patata Carrito y Oski Oxilus y Multiworld Ojo Arnautron Sí, se han hecho 70 y pico Liba Arnautron y Oli Samy Serenexo Diego y Broken Pablo Ocho Sibayna Retro Y Drizzi Narajito y Zohan Lolito e Isma Joder, 71 puntos Qué grandes Plash y Teddy Dennis y Tolecito Discordia y Reyes Sánchez y Rizkitsa Qué grandes Dobby y Saker Que no los conozco Ganchetto y Niko Asun y Snipercasta Alewar un Lucky Life Skumis y Deus Y Klotz y Rems Que no conozco a los dos últimos A Deus sí, pero A Skumis, a Klotz y a Red Red No los conozco Bueno Coño Joder Enhorabuena Tío No hay más O sea Premia mucho La Kill Premia mucho El Contest Premia mucho Premia mucho Los enfrentamientos Premia mucho Las Kills en Late Premia mucho No sé Tío Premia mucho Rapiñar Kills Premia mucho Tío Eso Pero es lo que hay Es el formato Tío Es el juego O sea No No hay más Tío Pero eso y patata Se van a clasificar En todos los putos Duos Tío Se van a clasificar En todos los putos Duos Y ya Eso no es una cuestión Y están luchando Frosty Están luchando Frosty Que es el sitio más Contesteado Del Del mapa Sabes Estás yendo al sitio Más contesteado Del mapa Y estás haciéndote 83 puntos No hay más Tío Es que no hay más Stumpy y Shinken Van también a Frosty Y se hacen 800.000 puntos No sé cuántos puntos Se han hecho En este En este torneo Estaban Top 1 La primera partida La primera partida Se han hecho 33 Kills 33 Kills Que es una mierda Sí Que 33 kills Es medio Más que medio torneo Es prácticamente El torneo entero Es la clasificación Al día de mañana Es una mierda Sí Me gusta No Es lo que hay Correcto Tío Adáptate Es que aunque Aunque joda la frase De Just Adapt No De que nos sirve Quejarnos de que De que el juego Está mal Lo vamos a seguir jugando Sí Lo vamos a seguir jugando Entonces A partir de ahí Ya No queda otra Que adaptarse Lo más rápido posible Entender El meta del juego Y el meta del juego Ahora mismo está En que las semifinales Son Un WK O tienes que forzar Muchísimo El spot en early Y Y Y no No vale de nada Hacer una ruta En la que pruebes late Claro Tienes que buscar Esas kills iniciales Tienes que buscar Esa puntuación inicial 33 kills Es que es una locura Eso se dice todo 33 kills Es que es una puta locura O sea Es absurdísimo Mira Antes lo ha puesto Stumpy Stumpy Mira Antes lo ha puesto Mira 33 kills First game Pero escúchame Es que esto no es todo O sea Ha puesto 33 kills First game Y luego el astro Ha puesto Ha puesto Eh Lol 20 kills Instantáneamente Ha puesto Ha puesto Stumpy 33 kills Y ha puesto Astro 20 Primera partida Es lo que hay Tío Y claro que la gente Se puede cojar O sea Evidentemente El formato No es el ideal Que no es el ideal Estamos aquí Para sobrevivir No para matar O sea Eso es así La kill Tiene que ser Un dinamizador De partida Nunca la forma De ganar Pero Pero De que te sirve Darle vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas A lo que A lo que ya Todos sabemos O sea No vas a sacar Nada en claro Me explico O sea No te sirve De nada No sacas Conclusiones Dándole vueltas A lo mismo Hay que Intentar Buscar soluciones Si Y Y el sábado Es muy diferente Del domingo El sábado Es muy Muy diferente Del domingo El sábado Tienes que hacer WK El domingo No puedes hacer WK Porque es que son dos cosas Completamente diferentes Tío O sea El clasificatorio O sea Fíjate Es tan diferente Que el clasificatorio Del sábado Es diferente Al clasificatorio Del domingo Y la World Cup Va a ser diferente Al clasificatorio Del domingo Y al clasificatorio Del sábado Es muy diferente O sea Tienes que ser consciente Que es el problema Que no entiende la gente Que no quiere entender Porque el problema Es que hay mucha gente Que no quiere entender Hay mucha gente Que dice No El juego se juega así Gracias Hostia Street Gracias por los Tres euros Tío Gatitos Gracias Gracias Oye He traído la comida De mis gatos antes Escúchame Pops de pollo He sudado No Pops de pollo No 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 He sudado Estoy sudando He sudado Como un animal Como un animal Porque pesa la vida Y venía cargado Hemos hecho 64 puntos Con 0 Con 0 W Y 3 wins Con campazo Nice Me alegro Da igual O sea Obviamente Puedes Hacer eso Puedes Ganar partidas Y Te puedes clasificar Pero la regla general Que está sucediendo Es que si tú te vas A la leaderboard Ves 6 kills por partida 7 kills por partida 9 kills por partida 12 kills por partida 7 kills por partida O sea Lo normal Es hacerse 6 kills por partida 6 kills por partida Son 60 puntos 6 kills por partida Son 60 puntos Solo de kills Y hay muchísima gente Que estaba en esa tónica Tío En el top 500 ¿Sabes? Entonces Eh No sé Yo creo que Ahora mismo El sábado Beneficia mucho Hacer W Buscar Matar a la gente Porque en la primera partida Son todos malísimos Porque se meten Todos los chavales Que tienen 300 puntos Y son malísimos Y se mueren Y se acabó Se murieron Y se acabó Y ahí está la cosa Tío Que tenéis que ser Conscientes De que el sábado Es un animal Completamente diferente Del domingo Gracias Al Prisio Le he donado ¿Ciento? ¿Cuánto? Que animal Eres un grande Tío ¿Sabes algo? Si se clasifica Si se clasificó No, no se clasificaron Una polla Le erosco Yo siempre Mis primeras partidas Storm surge Siempre Si, si, no Ojo Ojo, Nico Ojo No, 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 no No me has entendido Las primeras partidas Son todos malísimos Pero la mayoría de gente Llega late Y siguen siendo malísimos Porque tú Astro No gana una partida normal Con 20 kills Mongral con 12 kills Por partida Pues eso Astro no gana una partida normal Con 20 kills Stomp y Chinken No van a una partida Y se hacen Al Prisio 130 Y a ti 5 euros No, si es un grande street Escúchame Stomp y Chinken No van a una partida Y se hacen 33 kills No es viable Es Un tercio del lobby Enseña tus datos Ahora cojo uno Es un tercio del lobby Un Tercio Del lobby ¿Qué coño es eso, tío? No tiene sentido, loco No puedes farmearte A un tercio del lobby En un torneo Que te clasifica O sea En una clasificación Al torneo más grande Que hay ahora mismo Eso no es factible ¿Sabes? Esa es la movida, tío Entonces Eh No sé No sé qué opinas, Suha Pero es que yo O haces W Y te farmeas a la peña En la primera partida O a partir de ahí Es muy difícil clasificarte Patata y Prisio En la primera partida Han hecho una mierda Literal O sea Han hecho como 6 puntos Y Naranjito y Y Zoha Han hecho como 2 puntos En la primera partida Claro Cuando llegas a la cuarta A la quinta partida Gracias, Dennis, tío Cuando llegas a la cuarta O a la quinta partida El nivel sube mucho Porque ya hay un poquito De matchmaking Ya los malos Dicen Va, yo paso esta mierda Hay gente buenísima Me voy Ahí el nivel va a empezar a subir Pero Llega un punto En el que O empiezas a hacer partida Tras partida Tras partida Buenísima O GL Gracias, Excited Entonces es muy complicado ¿Estás, Suha? ¿O estás, Mute? Sí que estoy, sí que estoy Dale, dale Que voy a buscar un gato Pues eso, chicos Y es lo Lo que ya hemos hablado O sea Sí que es verdad Que cien por cien De acuerdo En que lo de hoy Es de locos O sea Las semifinales Y el formato En cuáles Cómo está estructurado Todo es de locos Todos los que habéis jugado hoy O los que habéis visto stream Habéis visto que Que la gente Literalmente Todo el mundo Todo el mundo Jugaba WK Todo el mundo No había lates Esta que Todo el mundo Estaba jugando De forma súper agresiva Y Y eso es lo que tenemos Que ver también Que no tiene nada que ver Las partidas de hoy Con las de mañana El filtro que se pasa De ayer a hoy Es completamente diferente Son dos mundos Son dos mundos Pero Es que tenemos que Tenemos que poner El punto de mira En eso Tenemos que poner El punto de mira En la diferencia No mira al gatete Por favor Así no puedo ni hablar Tranquilamente El gato, ¿eh? Ay, por favor Qué cosita No se va Tranquilamente Está aquí ¿Eh? Venga Para afuera Pues sí No sé, tío Yo que sé Yo O sea Me raya que rayéis Tío Y me tiltea Que la gente Se tiltee Me tiltea muchísimo Porque No sé Gracias Lucho Player Por el sub No sé, tío Yo creo que Y de verdad Os lo digo Yo creo que Hay jugadores Que son buenísimos Tío Pepe es buenísimo Dora es buenísimo Clint es buenísimo Uri es buenísimo Pero Hay que tener algo, tío Hay que tener algo Para clasificarte A estas cosas, tío Hay que Hay que tener Rabia, tío Hay que Te lo digo en serio O sea Creo que hay que tener Pero rabia De decir, tío Me la voy a sacar Por mis putos cojones Y voy a dejar Mi ego al lado Voy a dejar Mis mierdas a un lado Mis miedos Mis Todo Lo que me rodea Y voy a coger Y voy a reventar Esta mierda Voy a reventarlo Eso es lo que te hace falta, tío Esa rabia interior De decir No se lo voy a demostrar Al de al lado No se lo voy a demostrar A mis gatos A mis perros A mi familia Me lo voy a demostrar a mí Y voy a hacer esto por mí Por mis huevos Por mis cojones Voy a clasificarme Porque sé que puedo hacerlo Porque sé que Mi único obstáculo Soy yo Y si Y si Me sobrepaso a mí mismo Y soy capaz de superar Esos miedos Esas Esas tomas de decisiones De no sé qué hacer Qué cojones estoy haciendo Y esos problemas Gracias, Steve Ahora te leo Esas cosas Que tengo Que tengo a mi alrededor Por mis huevos Me clasifico Y por mis huevos Hago esto ¿Sabes? Y confío en mi compañero Confío en que En que se la va a sacar Le animo Le ayudo No sé, tío Tienes que coger Es la oportunidad más grande De vuestra puta vida, tío La más, tío Tenéis ocho semanas Nueve todavía Para los que os habéis Clasificado hoy Para demostrar De lo que sois capaces Es mucho tiempo Son más de dos meses Para demostrar Todo este tiempo De preparación O si acabáis De llegar de forma reciente También, tío Rompeos Rompeos Todo lo que podáis O sea, darlo todo Darlo todo La opción está ahí El juego te la da Podéis perfectamente aprovecharlo Depende solo Y exclusivamente Solo de vosotros De que podáis hacer eso Ya basta de De pensar en Vosotros sois la barrera Entre Conseguir vuestro sueño Y puede sonar muy utópico Puede sonar Muy a meme Muy a frase Del libro De autoayuda Pero es que es la verdad Es que es la pura realidad Es que depende de vosotros El conseguir eso Y de nadie más No hay Nadie más tiene la culpa Nadie más Ni vuestra dúo Ni el juego Nadie más Vosotros solos Sí, tío O sea, es lo que dice Boyer Pero Voy a poner la La frasecilla Creo que no está Bien enfocado Porque sí que es cierto Que es un poco brusco Es un poco In your face Creo que no es tan Hardcore como esto No, no Esa frase tampoco Me ha gustado nada A mí lo de Boyer Porque no No es eso tampoco No es eso tampoco Pero Entiendo su punto Entiendo lo que quiere decir ¿Vale? O sea, lo que dice Lo que dice es Honestamente Es imposible No clasificarse Si eres Algo decente En el juego Aunque estés troleando Simplemente puedes ir Con la W A matar a gente Creo que Lo Es mucho In your face ¿Sabes? Sois malísimos Los que no os hayáis Clasificado Pero no es eso O sea Hay gente que no se ha Clasificado Que es muy buena Y pongo De nuevo Pongo el caso De Clint Y de Uri Son muy buenos Pero Igual que Savage El otro día Creo que Puedes tener Un mal día Creo que Puedes fallar En momentos En los que No deberías fallar Creo que hay Leids en los que No deberías fallar Que son partidas Que te la puedes hacer Perfectamente Pero fallas en algo O tienes un brain lag O cualquier cosa Pero tienes que ser Consciente de eso Tienes que decir Tío No pasa nada El siguiente fin de semana Me van a comer los huevos Me van a comer los huevos Y voy a estar En la puta World Cup Por mis cojones Ese es el mindset Tío De No pasa nada No te preocupes Ayer trabajé 4 horas Mañana trabajo 6 Y pasado 8 Y pasado 10 Y al día siguiente 12 Y al día siguiente 14 Y por mis cojones Voy a estar allí Voy a hacer todo Lo que esté en mi mano Para estar allí Porque No hay otra oportunidad Chavales No hay otra tío O sea Estamos teniendo la suerte De que Cada fin de semana Te puede cambiar la vida ¿Entendéis eso? Literal ¿Entendéis eso? Es literalmente eso Cada semana Cada semana Tenéis una oportunidad nueva Un Open Qualifier Que te permite El poder llegar A cumplir un sueño El que El 99% De vosotros Está persiguiendo Pues Tío Cero Cero excusas Para adelante Para adelante Para adelante Es que Solo entrar en la World Cup Como mínimo Te estás llevando 50.000 dólares Si lo haces mínimamente bien Te puedes llevar 100.000 dólares ¿Sabéis lo que son 100.000 dólares? Te cambia la vida Te soluciona la vida Y la exposición Que te genera El aprovechar El momentum Es todo Y es así Todo tío Y de verdad O sea Toda la gente Que se quiere dedicar A esto tío Y toda la gente Que no se ha clasificado Para el domingo No tengáis miedo tío No pasa nada No pasa nada Tenéis más oportunidades Pero Aprovechadlas tío Y aprovechad la oportunidad Que tenéis Como jugadores profesionales Porque yo no tengo Esas manos Yo no puedo ganar 50.000 dólares No lo puedo ganar Ayer hablábamos De un formato muy sencillo Da igual que no tengáis Customs O sea Evidentemente No da igual ¿Vale? O sea La idea es conseguir También ese entreno Pero Hay un formato Bastante sencillo Y con eso Ya tienes Una rutina De entrenamiento Bastante estructurada Mapas de Dits Hacéis Lates Intentáis Trabajar En las máximas Arenas Por mucho que esté Hecho un desastre La arena Lates Edits Arenas Podreview Lates Edits Arenas Podreview Ahí ya tenéis Una estructura De entrenamiento Muy buena Os va a ocupar Mínimo Mínimo Dos bloques De dos horas Con un descanso De por medio Y con eso Ya tenéis Una estructura De entrenamiento Muy buena Trabajar Sinergia Con vuestra Duo Machacar La comunicación Y ser autocríticos Por favor Ser autocríticos Intentar Buscar Los errores Intentar Pensar Qué es lo que Estáis Haciendo mal Vosotros Nadie más Nadie más Gracias Maracho Por el Sub Muchísimas gracias Tío Preguntan Por aquí Hay varias cosas Que me gustaría Responder Fortnite Dice ¿Cómo no me muero En early? Intenta buscar Otro spot Si estás viendo Que te están Contesteando Todo el rato Tipo Happy Y tu único Problema Entre comillas Es que mueres En early Pues busca Una ruta Tío O sea Te lo he dicho Cae en un puto Cofre Da igual O vete a las bolas Y caen las bolas ¿Sabes? O sea No lo sé Hay muchas formas De no morir En el early Tío Vete Vete directamente A las bolas De algún sitio Yo que sé Tío Vete a las bolas De Pleasant Y reza Porque allí Estén dos bolas Las cogeis Y os piráis Os piráis por aquí Os piráis por la jungla O cae aquí Que hay Cuatro Seis Siete bolas Y aquí Cien por cien Vas a tener bolas Coge y vete Y busca un sitio Donde no vayas a morir Si tu problema Es morir en early Caen bolas Y vete O vete a las bolas De Frosty Y pírate Vete a este hangar O a este hangar Y pírate ¿Sabes? Y escúchame una cosa Y que todo lo que estamos diciendo Es muy fácil de decir O sea Yo estoy cien por cien De acuerdo Con muchísimos Que me rebatís Y me decís No, es que claro Decirlo es muy fácil Está claro Está claro Que lo fácil es decirlo Lo difícil es el proceso De superación Pero es que para eso estamos O sea Para eso es O sea Si Lo fácil es quedarse estancado Y pensar en Bueno, no Ya habrá Ya habrá otras oportunidades Ya habrá No chicos No las hay Tenéis ocho semanas Nueve Nueve Si os habéis clasificado Para esta Es mucho tiempo Y es que es eso Es que no Es eso chicos Yo de verdad Tío O sea Os animo a A cambiar el mindset Y a dejaros los huevos Tío O sea Mi sueño Y creo que El de muchos aquí Mi sueño Son los esports Tío O sea Mi sueño es Es vivir de esto Mi sueño es Es el mundial Mi sueño es Ser el mejor Tío Ser el mejor En lo que hago Y Y no me voy a rendir Tío Y como Como yo no me voy a rendir Espero que Ni mis jugadores se rindan Ni vosotros os rindáis Tío O sea Creo que tenemos que predicar Con el ejemplo Si queréis algo Sudad Tío En vez de Gastar Agua En llorar Gastad el agua De vuestro cuerpo En sudar Tío En vez de llorar Tío Ese agua Que produce Todas esas lágrimas Convertid la rabia Convertid la rabia En algo productivo Además Es un Es un carbón Perfecto O sea La rabia Y la frustración Es perfecta Para poder aprovecharlo Como impulso O sea Esa rabia La genera El querer Superarse a uno mismo Si es que además Vuestra cabeza Os lo está diciendo Vuestra cabeza Os está diciendo Lo que tenéis que hacer Solo tenéis que convertir Esos impulsos En algo positivo Es muy difícil Pero Muy difícil O sea Muy difícil Nadie está diciendo Que esto sea fácil Es que es muy difícil Solo los mejores Lo pueden hacer Pero es que De eso se trata De eso se trata Correcto No No hay más No hay No hay mucha cosa más Tío O sea Al final Aquí es Trabajo Esfuerzo Y sacrificio Y saber Que estáis dispuestos A sacrificar vosotros Para poder conseguir esto Tío Yo estoy dispuesto A dormir Dos horas Tío A verme Todas las putas Bo reviews De toda la gente Tío Esa es otra Mira Tenéis la oportunidad De que El cuánto El 60 El 70% Lucas de gente Está enseñando Lo que hace Poneos a grindear Y mirar Qué es lo que hacen Para llegar ahí Analizarlo Buscar Qué es lo que están haciendo Diferente a vosotros O sea Tenéis muchas opciones Para poder hacerlo No es que no tengáis herramientas Todos tenéis herramientas Tenéis un PC Que os tira La opción De entrar en internet Y empezar a grindear Es que Las oportunidades Están ahí Solo hay que cogerlas Sí Y aunque Prisio diga Estas mierdas De No soy capaz Y tal Tío Eh El sábado Prisio era Una magdalena O sea Literal Era Era Mr. Flan Y Y Prisio El domingo Consiguió Superarse a sí mismo Tío Consiguió estar Diez partidas Diciendo Me la saco Me da igual La siguiente Cabeza Me la saco La siguiente Me la saco Me la hago Y se lo hizo Y se lo hizo Y superó su tilt Superó su Superó su rabia Superó Su Este tío No puede ser mejor que yo Y voy a estompear Esta mierda La voy a estompear Por mis cojones Y ese es el cambio Que tenéis que Que dar Tío De Superaros a vosotros mismos Si sois capaces De superaros Vais a llegar Tío Somos una comunidad Super fuerte Somos de los mejores De Europa Con diferencia Y me atrevería a decir Y creo que no me estoy Tirando ningún piste Que somos de las comunidades Más fuertes del mundo O sea Tenéis la Tenéis la posibilidad De hacerlo Tío Hay Es que tenéis ejemplos Además Donde Donde Utilizarlo de espejo Darle caña Chavales Darle mucha caña Darle mucha caña No hay más No hay mucha cosa más Tío O sea De verdad Dejaros los putos juegos Tío O sea Y le como la polla Prisio Porque es Es una de las personas De verdad os lo digo Que tiene una dedicación Por este puto juego Que no la tiene nadie O sea No la tiene nadie Tío La dedicación que le pone Es Es espectacular Y por eso se clasificó El otro día Tío Por esa dedicación Por no rendirse Por 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 echarle huevos Tío Por tener esa garra De decir No, 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 no Disculpa Me voy a clasificar Por mis cojones Y voy a estar ahí Y eso es lo que le diferencia Al del resto Tío La dedicación que tiene Y es su pasión Tío Y creo que Esa garra Es lo que hace Que Y es lo que le diferencia A las personas Excelentes Del resto Tío La obsesión Por ser el mejor Tío La obsesión Por Por demostrarte A ti mismo Que puedes estar ahí Tío La obsesión Por Por No rendirte Nunca Tío Y ya está Y eso es lo que hace Que 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 se mueva el mundo Tío Tú eres capaz De mover el mundo Que se aparten ¿Sabes? No hay más Vamos a hacer Por review Lesgo Que viene cargadito El día ¿A quién hacemos? Pues tienes Para escoger De españoles Tienes a muchísimos Si no te puedes tirar También ¿Hay españoles? Vamos a hacer españoles Yo quiero ayudar A la comunidad española Tienes Plas y Teddy Tienes Diego Tienes Si quieres tirar Por tops Tienes bastante Diego que le follen Que ya se ha clasificado Además le quiero quitar El bigotillo ese Que tiene De De gitano Flash Hacemos Isma Y Lolito Es que el otro día No Pero no fue a nosotros No fue a nosotros Isma 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 Marky 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 Es verdad Marky con socio Le han dado caña También Patata y frisio Patata frisio A vosotros Os he hecho Voy a review En directo Chaval Tengo las 3 horas En youtube Ojo Lizeth Pásalo Lizeth Venga Pásalo bro Isma 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 Marky Isma Isma En youtube What the fuck Isma Teddy Marky Isma Isma Marky Isma Marky 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 Vaina Pablo Marky Isma Marky Isma Mi abuela Pero que es este chat Pero que es este chat Que os pasa Loco Pásalo Lizeth Jefe Lo tienes en discord Let's go Te comparto Suha Venga Pero dime que está a mejor calidad Que está a 360 Loco Lizeth Bro Lizeth Bro Que más Que más Que más Dao Que más Dao Una RPA 140p Tú Que es esta mierda Socio Ya se renderizará Pues rip Rip Ya lo veremos Lo vemos mañana O así Hacemos Isma y Lorito Vale Venga A 71 puntos Full locura Chaval Quiero ver a Isma Porque mecánicamente Es bueno De pelotas Pero vas Ah no Te estoy compartiendo O sea Lo estás viendo No Sin más Si Ah Nice Caen Snobby Ojo Eh Varios problemas Con Snobby Es que Eh No tienes mucha movilidad O sea Si te cierra lejos Lo único que tienes ahora Es un Es un quad O sea Creo que han quitado Uno de los dos No sé exactamente cuál Con la última actualización Creo que ha sido este Solo tienes un quad Tienes una máquina Y posiblemente Te vayas a contestar El spot Con la gente De Con la gente De 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 Guarida Se han sacado Socio Y Marky Y Lolo E Ismael Me dejo los huevos Pero por favor Enséñame a contestar Un spot Pues Para contestar Un spot Hay varias cosas O sea No te voy a enseñar A contestar Tu spot Pero te puedo enseñar A Identificar Cuáles son las cosas Importantes Que tiene que Tener Un spot Para poder contestarlo O sea Si tú te vienes A este mapa Dices vale ¿Cuántos cofres Tiene mi spot? Imagínate Que quieres contestar Mini Junk Que es un sitio Que no va a ser muy Contesteado Pero que si lo Contestean Que es lo que sucede Tienes que localizar Dos cosas Lo primero es Donde hay más Loots de suelo Porque es donde Hay más posibilidades De que tengas una escopeta Y lo segundo es Donde hay más cofres Esas son las dos cosas Más importantes Donde hay más Loots de suelo Y donde hay más escopetas O sea Joder Y donde hay más cofres Tienes que ir A donde haya más Loots de suelo El edificio La casa El sitio Donde haya más Loots de suelo Es donde tienes que ir O bien Donde haya una gran Concentración De loots de suelo Y de cofres Por ejemplo Este spot aquí Este spot aquí Tiene mucho Loots de suelo En el techo Y tiene muchos cofres En la parte de Intermedia Y en la parte de abajo Si quieres contestar Al pueblo Este spot Posiblemente sea el mejor O si no Depende del High ground natural Que busques Porque si landeas aquí Aquí tienes muchísimos cofres Y mucho luz de suelo Pero esta gente Te tiene high ground natural Entonces Es lo que tienes que valorar Cómo contestar el spot Cuáles son las alternativas Que tienes Qué pasa si alguien Te coge el mejor spot Cuál es el segundo mejor Si ellos caen ahí Cómo les puedo luchar Si yo caigo aquí Y ellos caen en esta casa Cómo les lucho Si caen en esta casa Cómo les lucho Si caen en esta Qué es lo que hago Todas esas cosas Tío Eso es lo que tenéis Es lo que tenéis Que tener en cuenta Cuando estáis contestando Un spot Cuál es el mejor sitio Dónde hay más luz de suelo Y dónde hay más cofres Cómo me ducho Pues socio Empieza por los huevos Porque los tienes Gordos Como tú solo Ehh Ismael Olito Let's go Oh ho Gracias por el Twitch Prime Sirrus Muchas gracias Ismael Prime Eres un crack Gracias de Fusser Tío Qué bueno Frosty Tío Me alegro De que tengas una rutaza Cómo puedo controlar Los nervios A ver Normalmente Los nervios Es porque no tienes Controlado la La situación O sea No sabes O bien lo que va a pasar O bien lo que tienes que hacer O sea Para controlar Los nervios Lo mejor que puedes hacer Es ponerte Como mini metas Dentro de la partida Y decir Vale Qué es lo que tenemos que hacer ahora Vale Tenemos que ir ahí Si lo haces bien Eso es una recompensa Automática para ti De decir Tío lo estoy haciendo bien Perfecto Si lo haces mal Ahí es cuando Tienes que plantearte Qué es lo que ha pasado ¿Sabes? O sea Muchas veces es como Es como te tomes el torneo Si te lo tomas como un aprendizaje La cosa va a ir bien Si no te lo tomas como un aprendizaje Es muy complicado Hay los dos quads By the way Si no te lo tomas como un aprendizaje Es muy complicado Que puedas sacar algo Verdaderamente útil De la experiencia O sea Lo más importante Es que si Si son tus primeros torneos O si realmente Estás empezando a competir Es como Tío Calma ¿Sabes? Vamos a tomárnoslo Como una experiencia Ir poco a poco Ir avanzando desde aquí E ir aprendiendo Y marcándote metas A corto plazo Dentro de la partida De vale Vamos a rotar aquí ¿Es la mejor rotación? Sí, venga Nos la jugamos Vamos a rotar ahí ¿Ha rotado bien? Perfecto Tío Ya tienes un estímulo automático De de Lo estoy haciendo bien ¿Sabes? Y si tú te vas marcando Esas metas constantemente Es muy difícil Que te pongas nervioso Porque Todos los estímulos Que estás teniendo Son positivos No son negativos Es decir Buah No sé lo que tengo que hacer Buah Vaya puta mierda Me ha salido mal Buah No sé qué ¿Sabes? O sea El cuadro no es lo suyo No 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 Mueve la cam Voy Me lo pongo aquí ¿Vale? Gracias Davidcito Tío ¿Crees que haberme hecho 57 puntos Con una play Está bien? Joder Está de puta madre Chaval Normal que estés perdido Froz Tío Los eSports son Otro rollo Loco Comiendo un poquito De zona ¿Eh? ¿A ti te mola? ¿Snovi Sufa? A mí sí que no me convence Tío Creo que no es un mal spot Lo que pasa es que Ahora mismo No sé Hasta qué punto Es Lo suficientemente Rentable Al menos En semis No sé hasta qué punto Es suficientemente rentable Ya Lo han tenido Lo han tenido free O sea que Lo malo es que no te pegas Con nadie ¿Sabes? O sea Hasta qué punto Yo te voy a decir Hasta qué punto En semis Te renta que esté free Ya Una llama Es que Es que Es que vas a ir Es que vas a ir sin Bolas Vas a ir sin movilidad Aquí pues bueno Han tenido suerte Les ha salido un jump pad Les ha salido sorbete Van a ir full materiales O sea Dentro de lo que cabe Pues sí Aquí has tenido suerte De hecho Yo me quitaba la P90 Y me cogía el sorbete Pero bueno ¿Lo han dejado? Han dejado el sorbete O lo ha cogido Lolo A lo mejor No ha cogido Lolo No dejas un sorbete En el suelo Ni Es que Es que Mira 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 esto Tío Es que como te salga Mal la zona Ojo al dato O como te salga la zona Al lado del campo de fútbol Te vas a tener que pegar Con los del campo de fútbol Es Cuanto menos arriesgado Cuanto menos arriesgado Ir a Snovi A ver Se lo han tenido que sacar O sea Lo han tenido Dime Hablando del formato Que hablábamos De las semifinales De estas semanas Que todavía quedan Es que Creo Que en early Tienes que buscar Un enfrentamiento Obligatoriamente Creo que es una necesidad Entonces En tu primera rotación Tienes que buscar El enfrentamiento O en tu primera rotación O en el early spot Pero es que No te queda otra Yo no lo buscaría En la rotación Porque si mueres Estás perdiendo mucho tiempo O sea Si yo Si yo busco Un enfrentamiento Prefiero tenerlo en early O sea Prefiero jugarme Un 50-50 Que jugarme Un 50-50 En mid game ¿Sabes? O en una rotación Porque en una rotación Te puedes encontrar Te puedes encontrar Un hacer party O vas a gastar Mucho material El otro también Va a gastar Mucho material Te vas a hacer Playground hasta el cielo Y te vas a ir Sin material O sea Yo si me tengo Que pegar con alguien Prefiero pegarme En tilted Que pegarme Ahora mismo Fuera de tilted ¿Sabes? Rotando Prefiero eso Yo estoy un poco Con esas Yo creo que Ahora mismo En semifinales Donde tienes que intentar Pegarte es en el early spot Y practicar muchísimo Ese drop En una ciudad En un sitio En el que puedas Hacer un enfrentamiento Contra una o dos duos Si Yo creo que eso es lo más Lo más óptimo Ahora mismo Tío No sé dónde poner La cámara Aquí Así se va a quedar Que se vea bien Televisa y Razer No me jodas ¿Cómo entreno? Pues Entrenando Quita el goal Que no se ve la vida Ah Vale Vale Ya lo hemos dicho Muchas veces Al final Puedes entrenar Prácticamente sin nada Simplemente con lo que Te da el propio juego Ahora ya Si Ahora tenemos esa suerte Mira eh Van siempre con el quad Rotan siempre con el quad Lolito lo maneja De puta madre No joke No no Ayer ya estaban Dándole muchísimo Con el quad Hostia Lo que pasa que es Risky de pelotas Yo no haría Tres subidas O cuatro subidas O sea No rotaría tan lejos Con el quad Porque es que te pueden Reventar ¿Sabes? O sea Si te revientan el quad Te matan Literal A ver El problema del quad Es que estás muy desprotegido ¿No? Para hacer una rotación Muy concreta No me parece Del todo mal Ahora Usarlo como Como main Forma de rotar No sé hasta Que punto es Pero bueno Si que es verdad Que les está funcionando Si Han tenido suerte Que no les ha disparado Nadie Más que nada Que la gente de abajo Ni les ha Ni les ha disparado Ni No les han hecho focus Ni nada Si rotas Lol Le acaban de meter el arco Por el culete Tiene Ah vale Tiene minis Tienen de todo Deberían poner conos Deberían Poner conos Por si les pegan Un snipazo Y tal El hacer Replace En una zona tan Compleja O tan disputada En madera Tiene el problema De que De que te pueden Reventar Súper fácil ¿Sabes? Entonces yo lo que haría Sería intentar Hacer replays De toda la casa Y hacer varios pisos Y poner conos En todo O sea Literal Traehardear Muchísimo El replays Y hacer como Como un túnel ¿Sabes? Hacer diferentes túneles Y hacerlo enorme Porque Te interesa hacerlo enorme Para que la gente No sepa donde estás Porque Y primero porque Cuando ven Una estructura muy grande Muchísima de la gente Ya ni Se cagan No intenta presionar Entonces te renta Gastar esos materiales Más cuando estás Haciendo replays En un sitio Donde seguramente Vas a poder seguir Manteniendo prácticamente Full match Entonces haz el replay Lo más grande posible Y expandealo Al máximo O sea Te expande Una tortuga enorme Sí Y que además Tienes tiempo O sea Ahora mismo Ellos tienen Un minuto 27 Hasta que se les Cierre la zona O sea Pueden seguir Haciendo Pueden seguir Haciendo eso Además que sobre todo El mindset Es un poco más De Tío Si lo vas a hacer De madera Hazlo grande Porque Necesitas Tener espacio Necesitas tener Movilidad Porque de dos Explosivos Te lo tiran Todos ¿Sabes? Entonces necesitas Necesitas que sea Grande por si Necesitas regular Porque el problema Es que si tú haces Un 2x2 de madera Y te tiran Dinamitas Ese 2x2 está Rip Y aunque tú Empieces a hacer El Holdeas el turbo build Te van a atravesar Algún disparo O te van a empezar A venir Third parties O te van a spamear Si tú haces un 20x20 de madera Por mucha O sea Ya te tienen que tirar 40 dinamitas A la cabeza ¿Sabes? Entonces es muy difícil Sobre todo si es de madera Si es de piedra O si es de metal Ya ahí sí que Coño Con un 2x2 O un 4x4 Ya es suficiente ¿Sabes? No necesitas más que eso Obviamente si te tiran Dinamitas Te va a pasar lo mismo Está claro Pero ya al hacer party Va a ser más complicada O sea Como que vas a tener La gente va a tener Más complicaciones Si es de otro material Pero si es de madera Yo lo haría un poco más grande Importantísimo estar todo el rato Aunque muchísima gente Ya lo sabe Pero importantísimo Estar todo el rato Con el awareness presente Tenéis que intentar saber Qué es lo que está pasando A vuestro alrededor Y la mejor forma Es con el edit del cono Con la visión Cono abajo Cono arriba Traviesas el suelo de arriba Y te quedas mirando A través del cono Tan sencillo como eso Ah el arco tío ¿Ves? Esto es lo que O sea Hay que cubrirse muy bien Han troleado aquí un poquito De hecho han troleado Bastante Con el Con el arco tío ¿Sabes quién es Gambit? Letwick Y es el que cae en Tilted 14 añitos ¿No tiene ese? No Creo que sí Que Letwick tiene 14 ¿Qué telepizza? ¿Qué pizza de telepizza Me recomiendas cenar? Pues hacer Yo te recomiendo cenar La que cené ayer Que es con pops de pollo Y con pollo marinado Tío La mejor combinación Lucas ¿Qué es el mindset? La mentalidad Había Aquí Fortnite tabs Y si hay que contestear Una central Lo ha puesto como 50 veces Hasta que le lea Y si hay que contestear Una central pirata Que está junto Todo y es muy pequeña Pues Entonces caes arriba Rezas porque te saca Un loot de suelo bueno Y intentas matar a la gente Y ya está No hay mucha cosa Que hacer ahí Pero tienes que ser Consciente de que Ese spot Es así ¿Sabes? O sea No puedes decir No es que me cae un pavo Y como él cae abajo Y se encuentra una pump O se encuentra una spas Y yo voy con una pipa Pues mala suerte Pues sí mala suerte Pero es que el spot es así O sea Tú estás tomando esa decisión De caer en ese spot 64 arriba del Stormsurge Sí Estelate está muy bien 52 Es el primero del torneo Es normal Va a haber muchísima gente Pero la mitad son bots Álvaro Coque 99 ¿Sabes? Frosty es en el mejor spot Actualmente No Ludley Que es el mejor spot ¿Qué tal Royal Crips? Para contrastear El early Seguro Suha no se le escucha bien Subele el volumen ¿Cómo que no se le escucha bien? Yo le escucho bien Si yo le escucho bien Muchachos Le he subido un 20% Pobre coquito Solo en Ludley Hay 32 cofres Que sí que sí Ludley Que es el mejor spot By far Además Ludley Pisos Sí Posiblemente Que ojo con pisos Que no está cayendo nadie Todo lo que sea para matar Esos son los mejores spots Es que Pisos es como un happy Buffao ¿Sabes? Es como un happy Chetado Se ha calentado El lisma Se ha calentado 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 ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le ha tirado 6 lapas? Se les ha ido la olla Ahora mismo ¿Qué ha pasado? Que sí que vas a hacer Que gaste muchísimos materiales Pero no han visto Ni que fuera blanco Ni que nada Se le ha ido la olla Se le ha ido la olla Ahora mismo a Ismael Con esas 6 lapas No ha hecho nada Gracias Serenexo Guapo El karma El karma El karma Instant karma El karma Right now El champán No es nada malo Para hacer retake De la altura Pero A ver El spam No lo he entendido Demasiado No Yo tampoco Y no iba mal Bueno si Tampoco van demasiado Voy antes de material Como para subir Lucas ¿Podrías explicar Qué hacer Cuando solo uno De los dos Tiene bola Que el que tiene bola Aguante posición Y ratee Como un animal Y el otro Que se las apañe Que busque kills Y ya está O sea Tampoco puedes hacer Mucha cosa más Tío No Las lapas Por ejemplo Ahora son buenas En esta En esta zona En la siguiente zona Ahora es cuando Todo el mundo Va a tener que gastar La utility Todo el mundo Que está fuera de zona Va a tener que entrar Todo el mundo Va a tener que rotar Entonces las lapas Son buenas Ahora En la rotación De antes ¿No? Súper innecesarias Tío Es que son malísimos Gracias Sanitario Jefe Ismael 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 Parece que haga L2 Ya ves Tenía muchas balas Para poder spamear Está bien No y al final Es lo que tienes que hacer Ojo Desde una posición Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí las lapas Tú Ahí las lapas Se muere la gente Qué animales Tú Qué buena Chaval Esta chica está muy bien Se la ha sacado No, pues El jump pad realmente Es muy bueno Porque ha hecho La rotación inicial Bastante temprana Uy, qué bien La gente malísima La rotación inicial Bastante temprana Y desde ahí Han podido hacer aberturas Para castigar rotaciones Uy, qué bien, eh Tú, les han venido todos Pero Es que Date cuenta Se acaban de hacer Un top 15 Con cuántas kills Mínimo Habrán sacado como 8 kills Top 15 son 3 puntos o 2 puntos 3 puntos, ¿no? Es como el 25 O sea 7 kills O sea, no 8 kills han hecho Sí, 8 kills 8 kills han hecho Qué locura, chaval La gente es más mala En la primera partida Claro La primera partida Es semifinales Chicos, hay que aprovecharla Para sacar el máximo De kills Es así Está ya predefinido Y mañana igual, eh Ojo mañana Mañana La peña Va a estar temblando O sea, literalmente La gente Mañana va a estar temblando Va a estar nerviosa Va a estar impaciente Va a estar Que le vas a coger un PvP Y el pavo No se va a enterar De dónde le viene Entonces Es súper importante Que mañana En la primera partida Hagáis algún contest Que en la primera partida Piqueéis un poquito De más Que en la primera partida Intentéis buscar Esas kills De meteros en el uno Por uno De alguna persona Para que se ponga nerviosa A lo mejor Hacer algún PvP Hasta el cielo De intentar Buscar el fallo De la otra persona Porque la gente Va a estar nerviosa Mañana ¿Qué pasa, multi? Oye, os la habéis sacado Hoy, ¿no? ¿De qué sirve Repartir las cosas? Pues para que todo el mundo Tenga el mismo material Y sobre todo Para que vayáis Igual de bien O igual de mal Lo que no puede ser Es que Que una persona Tenga 1500 de material Y el otro Tenga cero O sea, eso no puede ser Claro Porque en late Se dividen O sea, en late Os vais a dividir mucho ¿Sabes? En un segundo Hacéis split De materiales En el mismo cubo Split de materiales Y split de balas Y partir del mismo sitio ¿Sabes? Ya te has olvidado Del LOL Hace mucho Zosulol Hace muchísimo Y qué bien me ha venido Tío Soy un hombre nuevo No tengo malos rollos No Soy feliz, tío La gente no es tóxica O sea, pero tóxica Mal La gente no va por detrás A A herir a otra gente Tío Lucas, ¿qué es el game sense? Es Es la capacidad De De entender La partida Y de Y de aprovecharla ¿Sabes? De entender Qué es lo que está sucediendo En En la partida Tío, mi gata está loca Mi gata está loca Tío, mira O sea, mi gata está Al borde de la ventana Intentando entrar No sé qué coño Quiere hacer Mira, 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 mira ¿Qué le pasa? Nala Nala ¿Qué está haciendo, tío? Se le va la pinza Nala, por Dios Vete, no es pena Bájate de ahí Bájate de ahí Anda Saluda a la cámara Saluda a la cámara Me va a reventar Venga Ferita Tiene mimos A la parte Ven Me ha intentado mimos Ojo Otro jumpa Han cambiado esto Un poco En Snoopy Han puesto Más cosas Vikingas Está bastante guay O sea, no está mal No sé Hay mucho material Sobre todo madera Obviamente No les están contestando Nada, nada Lo tienen free Y van ya Dos de dos Lucas ¿Puedes explicar Qué hacer Cuando te viene Alguien A hacer WK En competi Muy agresivo? Pues matarlo No hay otra forma De encarar eso Ahí es donde entran Las mecánicas De PvP Chicos Por eso también Es importantísimo No Ser un PvP Player Obviamente No No Lo es todo Pero es muy importante Para hacer los 50-50 Muy importante Saber hacer counter En En un uno contra uno De edits Y cuando te están presionando Para hacer un WK Hay opciones Para salir de ahí Claramente Mejor de Letix Es socio Eh ¿Qué te parece Llevarles a la Deltas? Desplegables Para pillar altura Bueno Sin más No No creo que sea La mejor opción Borgo Lo hace mucho Y No me gusta La verdad O sea No ¿El redeploy? Sí A mí no me gusta El redeploy Para No No lo veo No lo veo Es un slot Muy importante Tío En late Es un slot Muy importante Y además ¿Sabes cuándo te sirve Solo? Cuando vas a ganar El high El high ground Solo para hacer retake De high Si Si vas a Si en tu playstyle Está definido Que vas a hacer Una batalla Por el high ground De forma constante O sea Que a cada mínima oportunidad Vas a intentar hacerlo Hasta cierto punto Me parece como entendible Pero en Pero mientras tengas Un launch bat Un read Puedes aguantar Esas zonas En las que vas a necesitar O sea No vas a hacer Tampoco constante Retake De high ground ¿Sabes? No No vas a gastar Todos los redeploy Y que En cuantas partidas Realísticamente Va a suceder eso O sea En cuantas partidas Vas a poder hacer Retake del high Vas a ir tan bien Que vas a poder hacer Retake del high Las mismas que puedes ganar O sea Dos o tres partidas Como mucho Y que además El redeploy Como está hecho Te vende mucho O sea Tampoco puedes Permitirte hacer Rotaciones largas Con redeploy Porque es que La mayoría de veces Pasarás por en medio De dos high grounds Disputados Y te van a volar Te van a laserear Sin L2 Te van a laserear Sirve para rotar No No sirve para rotar No pueden En estas partidas No puedes Rotar con el redeploy Ya te lo digo yo Porque como te vea Una persona Que sea mínimamente Decente Volar con el redeploy Te revienta No joke O sea Te revienta Te vuela O sea Es que te ve Isma Te ve Te ve Flash Volando con el redeploy Y es que te revienta O sea Es que mueres Directamente Lo vimos ayer Le pasó dos veces A Borwen Que se tiraba el redeploy Y se moría Porque o bien Había un tío de play O bien había un tío Que sabía Imear O sea No sé Es que tampoco Es que no sirve Para rotar No sirve para eso Ahora mismo Quedan 70 personas Tú te pones aquí Con un redeploy Y quieres entrar a la zona Con el redeploy Y es que te matan No No está prohibido Lucas Puedes hacer el reddit Con la rueda ¿Quién te parece El mejor de Giants? Mecánicamente Flash Claramente Tío Y en solos Markel En solos Markel Es muy bueno Es muy listo Tío Es Markel A mí lo que me gusta Es que No sé tío Tiene Tiene el juego En la mente ¿Sabes? O sea Es brutal Tío Full macro Y luego que su ruta Es buena O sea Siempre hace rutas buenas Siempre No sé Siempre hace la La jugada correcta Es No sé Es muy bueno Y la constancia De ese macro Es lo que le da Una ventaja brutal Respecto a los demás Ir todo el rato Como dos pasos Por delante De la mayoría De procesos mentales De la gente O sea Jugar al ajedrez Fortnite Es dificilísimo Hacer eso Mira el mensaje De Wizard Lucas Nunca analizas partidas En vivo Ahora mismo Sería interesante Sí Se puede hacer Pero es que No sé A mí me gusta Parar Parar las cosas Y Y luego verlas Pero si quieres Hacemos esta Si quieres Suha Analizamos esta De Ismaelolito Y ya podemos ver A Tiffy Igual o alguien así ¿Sabes? Claro Perfecto Lo que quieras Pero sí Pongo que no haya Que ser suscriptor Para ver el directo Resubido Randy Todos los directos Resubidos Los puedes ver En mi canal De YouTube Creo que si puedes Exclamación YouTube Te debería salir Ah no No está mi canal De YouTube En Exclamación YouTube Pero si pones Lucas Rojo En YouTube Te sale Tengo dos canales Porque soy así De subnormal Pero Pero si pones Lucas Rojo En YouTube Tienes todos Todos los directos Resubidos La mejora de Lolito En estas partidas Ha sido muy grande Sí Se ha notado Se ha notado Y el tío Y el tío Le dedica O sea El tío está Todo el día Buscando con Isma Torneos Para poder jugarlos Blades Todo el día Todo el día Como Es que es esto O sea El tío Está trabajando mucho Para recuperar Ese nivel Que le daba El nombre Y ostras Yo estoy muy contento Que haga eso Macho Escúchame Es el espejo Para muchos Chavales De verdad Que le O sea Lolito No es El mejor ¿Vale? Lolito Tal vez A veces No tiene El mejor Mindset Pero Si hay algo Que hay que Reconocerle A Lolito Es que le echa Más huevos Claro Más huevos Y le dedica Más tiempo Que muchísima gente ¿Sabes? Y le Dedica esa Y tiene esa pasión Por ser bueno ¿Sabes? Y la tiene él La tiene Marky Por ejemplo Y son creadores De contenido Y a lo mejor Nunca van a llegar A ser buenísimos O a lo mejor No se van a clasificar A la World Cup A lo mejor Si por supuesto Pero Pero tienen esa Dedicación Y tienen esa pasión Por el videojuego Y tienen ese Tío Me voy a dejar Los huevos ¿Sabes? O sea Me voy a dejar Los huevos Por Porque quiero Conseguir esto Y porque Quiero demostrarle A la gente Que Que lo voy a conseguir Y se lo agradezco Porque coño Tío No hay mucha gente ¿Sabes? Que se dedique Que el Rubius No va a hacer esto ¿Sabes? Por el juego Y creo que alguien Que ha crecido Con el Fortnite Y yo creo que El Lolito Es Fortnite ¿Sabes? Y que él Y que él Diga Y que él diga Tío No Voy a competir ¿Sabes? Es lo que hay O sea Lo voy a hacer Y por mis huevos Lo voy a conseguir Y yo que sé Son No sé Y que podría Perfectamente Relajarse Hacer lo suyo Tendría pues Como la vida resuelta Como aquel que dice ¿No? Pero aún así Se expone A la opinión pública Se expone A la opinión competitiva Y de verdad Eso es súper meritorio Tío O sea Eso es de chapó Es así Y dice que Marky No se va a clasificar Socio Marky no se va a clasificar Porque te tiene a ti al lado Puto ratón FF Es coña eh Para la gente que Que es sensible A las coñas Venía con un capa Al final chicos Bueno no tan capa Pero sí Por cierto El otro día sacaron Los números del Storm Search 50 en esta zona Implica Storm Search Tú méteme en llamada Y pongo la vista De prota Vente vente Prisio Respo Hola Hola Cuarto pantalla Hola Prisio Hola ¿Qué pasa jefe? ¿Te has duchado? ¿Te has duchado? Sí tío Esa 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 Una mierda ¿No? ¿Te has duchado? Puto sucio Sucia rata Tío Sucia rata Tío ¿Te has tirado desodorante Y ya está La mítica eh La mítica tú La de gamer Si no Esa es la de gamer Tío? Claro tío No me ha duchado otra vez Que pateo Yo soy pro player Tío Pro player dice Que a mí me ir con este Me cago en el auto Que se vergüenza tú Bueno eso ¿Bien no? ¿Cómo estás? Bien Aquí está jugando al auto Si es un poquillo ¿Qué opinas de todo esto Que hemos hablado Prisio? A ver Estaba de secundario Pero no está muy atento ¿A qué te refieres? En plan de todo Un poco del tema De la mentalidad De la dedicación De que la barrera Es uno mismo A ver Lo de la dedicación Y tral O sea No sé Si pone Más que dedicación Yo lo veo oportunidades O sea Si sabes aprovechar Las oportunidades que tienes Todo sigue esas En plan Si no sabes aprovechar Las oportunidades No puedes llegar a nada Y tral Entonces yo que sé También es cierto Que no todo el mundo Tiene la Por ejemplo La oportunidad que has tenido tú O sea Es difícil Eso sí que es verdad Pero he tenido otras Que han hecho Que llegue a estar Aquí Eso sí es correcto Entonces No sé O sea Yo creo que Todo el mundo Tiene oportunidades Y los que en las malas Lo aprovechan Pues Son los que más No sé Creo que desde En principio Desde la Season 3 Los que más Estamos tryhardeando Donde estamos Sí En Top España Literalmente Lo que más Los que más tryhardeaban En las snappies de TFE Quién eran Los de Giants Los de Asos Y los de Bueno Los de Tinkes O digamos Y Mad Lions ¿No? También O sea Mad Lions Bueno No hay que hablar Wilderx y Vegetta Están con ellos Y Tinkes O sea Está Tete Álvaro y Wizzac Está Ali Tío También está Ali Ali es la mayor influencer Que no nos engañen Exacto Entonces Yo que sé Creo que Se hubo una oportunidad De que el juego Era nuevo Que había una leader Board de Públicas De tracking Y los que Tryhardearon Y grindearon Ahí Es donde están Los de S2 Subes también Diego Ahí empezó A asomar Por allí Es que nada más Tío Es Es dedicarle tiempo Y dedicarle Muchas horas Tío Y haber Tryhardeado Pues Todo lo anterior No hay más Exacto Que sigue A lo mejor Yo que sé Clubes más pequeños No tienen Gaming House O sea lo que tiene Tinkes Pero Bueno Pero mira Diego Sin Gaming House Se ha clasificado al Mundial ¿Sabes? No hay más Ya está Que ayuda Obviamente Si yo no hubiese Estar en la que tocan Probablemente no hubiese O sea Hubiese sido más difícil Digamos Pero se puede Así que Cero balas De AR La han liado un poquito Tío ya ves Porque en esta zona No tener balas de AR Es a little bit A little bit Of a troll Es que ves Ahora Por ejemplo Te puedes bajar ¿No Prisio? Que esto lo hacéis vosotros Mucho con patada Te puedes bajar pronto Hacer high Y disparar la peña ¿No? Claro Rotación en early No Prisio Para castigar rotaciones Exacto O sea Ser los primeros En llegar a una zona Para Intentar rascar las kits De los que están Más atrasados ¿Sabes? Más o menos Les ha salido bien ahora Así que Pero no tienen Es que no tienen balas de AR Ahora AGL Exacto Bueno vale Si hace eso Si hace eso Hola ¿Qué ha pasado ahí tío? Yikes Chaval Es que Isma Es que Isma es muy bueno Ahí me ha ¿Isma es de L2 o qué? Capaz A Litterbeat Tal vez no has hecho Un high no muy grande También Gastado un bus Sí Demasiado Demasiado Sí Le sale la zona En Uzbekistán Se tienen que bajar Un pelín ¿No? Está muy alto Vale 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 Que construya alguien Por Dios Yo lo estoy viendo Desde el streamer Así que voy un poquillo retrasado Bueno Porque en Discord Lo veo un poco mal No sé por qué Ok Nada Sin más Sí Ah Están manteniendo bien High Ahora no están gastando Muchísimo más Así que eso está siempre Ojo el jump pad 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 Hombre no Sí, sí Hombre De una Y van a pelear High Qué bien lo ha hecho Lolito Chaval El attach Perfecto Yo hubiese caído Los dos en su cabeza Tu pala Palader Sí, yo también Como ha hecho la galletita Esta Tiene que attachear Abajo ¿No? Uff Le han roto el suelo Pero está con la montaña Creo el attach Zona a volver Esto es muy bueno No sé si tanto, eh Igual le puedes reanimar, eh No, no, no Ni de coña Quema, quema, quema Quema, quema Fuera, fuera Tío, aquí No hay nadie peleándole, eh No, 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 no puede Pero se puede salir Lol O sea, está en las normas El no salirte Porque aquí si Lolito se sale Isma coge todo su mat Y todas sus Todas sus balas Y todo, ¿sabes? Pues es muy rastrero, eh Ya, pero No sé O sea, si es legal Y lo puedes hacer Le beneficia a tu compañero El que te salga Si te muera, ¿sabes? Además que le da la kill al otro No es que no le dé la kill El problema es que ahora No tiene balas ni para spamear Vuelve otra vez la zona Estas zonas ya sí que le viene hasta peor Porque va a ser muy difícil Conseguir una kill ahora Y sobre todo con los matchs que tiene Uf, quedan bolas aún Holy shit Tiene que bajar Tiene que bajar Tiene que bajar Encima, no, 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 no Encima, encima, encima Encima, bro Ahí Pero está haciendo un poco Yikes, eh Estaba usando mucho el con ahora O sea, podía estar haciendo una capa ahora solo Y mata ese de la full match, eh Que es el que ha salido de la bola ahora Grande, 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 grande Se la ha sacado Oh Se ha vuelto a enganchar Nada No, no, no ¿Una rampa? Ah Buena Si se hace a los de abajo Se la ha sacado Se la ha sacado Se la ha sacado Las stinkis, las stinkis, las stinkis, las stinkis Las stinkis No las ha cogido, tío Se las tiraba arriba a las stinkis, eh Nadie sabe que tiene 100 de vida el otro A lo mejor se ha tirado dos minis Tiene más vida y tiene fogata, eh Pero no tiene match para ponerla A lo mejor Qué bien lo ha hecho Ya está, ha ganado Sí He tirado la fogata, ¿no? Nice flick, my friend Muy buena, eh Se la ha sacado, tío Se la ha sacado, se la ha sacado No ha metido un flick, la verdad Que fue su último flick, eh Poco expliquen, eh Vamos a ver a Tifio, anda Que me ha gustado la idea de Wizak El chat está oculto Oculto, ojo A ver Le damos un pequeño follow a Tifio Oye, ¿qué hacen cayendo en Frosty, tío? Lo voy a tener que explicar al Mundial al T-Fu Sí, bueno, se tiene que clasificar primero, eh Jajajaja 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 Madre mía Vaya, eh Es en el chat, tú Jajaja Hola, África y con sí, ¿qué tal? Buenas noches Eh, Stompid Chicken ya no caen en esto, eh ¿Se han ido? Creo que sí ¿Y dónde han caído? No lo sé, pero se han clasificado Así que Ya, ya, ya Con 70 y pico, creo Y full kills, de hecho Que en la primera Que en la primera se han hecho 33, eh 33 kills 33 kills, sí, sí Pues sin ganar, eh Porque no tenían ninguna win Se habrá quedado segundo 33 kills, eh Pero es que esa dúo a mí me parece Bueno, no sé A mí ahora mismo me parece sinceramente la mejor dúo de Europa Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Pero escúchame Mañana lo veremos, tío A mí me parece una brutalidad El Stompy va flying, eh, eso sí Es locura, tío Son muy listos los dos Y mecánicamente, tío Lo que hace el Stompy con los conos Es para irte al baño Tío, es que viste Es que es otra locura Es otro mundo, de verdad Yo no he visto hacer cosas igual, eh Ni Mongral, ni Savage Somos conscientes de que Tifu lleva 74 puntos, ¿no? Somos conscientes de eso, ¿no? A ver, SNA Así que tampoco LOL F en el chat NAF Es que si NA estuviese junto Aún te diría que tiene nivel de Europa Pero estando separados Ya, la verdad que sí O sea, la... Ya, es que son muy grandes, tío Es que es una puta locura O sea, es que... De costa este a costa oeste Vas con 200 de ping, ¿sabes? O sea, es que... Es una locura Yo digo que si... Que si fuesen los servidores juntos Sería... Habría mejor, más nivel que en Europa Por la gente que haya Y hombre, está claro Y por las oportunidades que les dan también Te digo A nivel de infraestructuras A nivel del propio juego O sea, es... Todos sabemos que NA también es como el... El diosito de los esports Tío, ¿cómo saldrán de esta? El de Foyaclock, tío En plan Mira su vida, su todo No puede salir de aquí, eh Bueno Escúchame Va sin delay, eh O sea, es que les han seguido desde Polar, eso, ¿sabes? Pues también te digo que ser tifu Y no poner delay Igual es... Igual es un poco suicidio, eh By the way, yo ya he matado a tifu Y ya me puedo decir que soy feliz Sí Puedes ponerle la biografía si te cabe Sí Igual que los Earnings que se han parecido a los suyos, kappa Kappa, kappa, es kapísimo Si solo con Twitch con Yamamen Le tengo a sacar 400k aún, ¿sabes? Solo con Twitch con tú Casi tú Escúchame Los Earnings de tifu en un stream Son los que vamos a hacer tú y yo En toda nuestra vida, Prisio Probablemente, de hecho Tal cual, ¿eh? El teclado ese de Tiffuse Si fuera Razer Sería bastante mejor, ¿eh? Puede ser que sea por eso Por lo que no se clasifique a la huelca Probablemente, de hecho Yo me lo planteaba Yo ahora mismo iría a Tilted A rascar alguna mierda En plan Seguro que se han dejado Algunos minis O algún escudo gordo O alguna mierda, ¿sabes? Seguro, minis Seguro que hay por Tilted 100% Tilted no cae nadie Literal, o sea Tú vas a Customs Y Tilted cae un dúo Ya, pero aquí En un qualifier de estos Open Yo creo que sí cae la gente Sí, sí, eso sí Pero como se pegan mucho Gracias a tus bendiciones De esta mañana Me he clasificado Grande, tío Si queréis os bendigo, tío A todos Saco aquí mi Mi agua bendita, tío Agua Fonbella, loco ¡El arbusto! No funciona, tío La acaba de bustear entero Con el arbusto What the fuck, loco Es que no me lo tiro Porque está más bugeado Es que es useless Loco, es que además te tilteas Si no funciona O sea Mira, mira Le va a bustear otra vez ¡Mira, mira, mira! Sí, sí, le ha entrado el 23 ¿Puede funcionar el puto arbusto o no? No va, no va, no va No va, no va, no va Le va a pegar la lapa y todo Y el arbusto seguirá ahí, eh Cago en su puta madre Pues la segunda lapa está a punto de pegarse, eh Lucas, ¿Presio utiliza el arbusto para reeditar? No No lo utilizas, ¿o no? Sí, sí, sí que lo cambié ¿Te lo has puesto ya? Sí, sí, me lo puse ¿Cuándo? No hace mucho De hecho, creo que en el qualifier de solo no lo tenía Como hace dos días, ¿o sí? Sí, sí Literal Yo sí quería asegurar de que fuese... Ah, ya han jugado a las 10 Han acabado 74 Pues ya estaría, ¿no? Uy, no has hecho más que ellos, tú Let's go A ver si pone la leaderboard, boro B-b-b-b-b-bra Pon la leaderboard, jefe Pon la leaderboard Te fue Pero no, replay Arena Duos de una A ver, va a flamear a los que les ha... Sí, sí, va a flamear a los que les ha hecho Mira ninja, ninja, ninja Venga, ponemos ninja, locos Ninja, 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 ninja Oh, me he hecho daño con el metro, tío, Lucas Es que eres retrasado 77 ninja, ¿eh? Es que el reverse 2K este es buenísimo, ¿eh? No fucking joke El reverse 2K este es buenísimo, ¿eh? Desde el skirmish, tú que era bueno, ya no sabes Pues tompeaba que flicas Es que claro Tompeaba al MICE a esta gente Ahora no sé cómo estará Pero... Tú y tú no llegaste a conocer las skill customs Uno de los dos, ¿no? ¿Las qué? ¿Las? Skill customs No, no Madre mía Eso es... Pues eso era antes de Bus Paranoia No, no, no Eran unas privadas súper privadas, tío Escúchame Que españoles estaban invitados El Destiny y el Lolito solo Literal Y luego os invitaron a Teddy Tienen los riñones reventados Reverse 2K de llevarle a cuestas ¡Eh! ¡Mi técnica, loco! ¡Mi técnica ancestral, chaval! ¡No ha marcado en Lucas Rojo! Aprendiendo ¡Mira, mira, mira! ¡Otro, otro! ¡Un amigo! Escúchame ¿Puede ser que Ninja esté viendo tus bots? Tal cual Madre mía Ninja es fan Sí, sí, sí Es fan, es fan, es fan Ninja es fan, tú en el chat Ninja es fan en el chat Es fan, es fan Una cosa ¿Os habéis fijado la calidad que tiene su cámara, tío? Escúchame Que tiene mejor que mi ojo Pero que esa cámara igual vale como tu casa Va volando Escucha Que ve mejor con lentillas Que yo con lentillas, tío Te lo juro Que sí, que sí La cámara de Ninja Lleva ya tres meses Pero joder, loco Entre el PC de Ninja que cuesta 10K La cámara que debe costar 400.000 euros Y la casa que tiene Es que no Mira los FPS, ¿eh? Y le va a 80 FPS El puto jueguito, tío A este no le ha optimizado el PC de, tío, ¿eh? O deito ¿Cómo se llame? A mí me ha dejado visto, tío Ya, y a mí Me ha abierto MD y le he dicho ¡Eh, eh! I want your... FPS, bro I'm Spanish I'm pro I'm pro ¿Te ha dicho así? I'm pro I'm pro I'm pro Razón la tiene, ¿eh? Razón la tiene, tío Que orangutante Nosotros quedan vivos Es que lo tapa el... El 44 En la última partida ¿Tú? ¿Dónde lo pongo, tío? ¿Dónde lo pongo? Tiene todo ocupado el Ninja, loco Ahí, 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 donde tiene ahí la... Los apps esos, tío El Uber Eats, eso Pero que... Loco que... Hostia, espera que... Acabemos el gameplay Encima de los materiales Pero que no cabe Que sí, que sí A mí me ha pasado que sí que cabe Que no, que... Que no, que... Aquí, aquí Sí, que no Ah, bueno, se tapa los materiales Capa, capa Ojo Escucha Eres Dios Está ahí, ¿no? Así se ve Vaya, tú 13-14, loco Mucho Kovacs has hecho tú, ¿eh? Eh ¿Y quién os estompean en el 3D AIME Trainer? Díselo a la gente Díselo Díselo A ver, que no es mi sense Pero bueno ¡BUAAA! Yo lo hago ese débil ¡Aaah! ¿Estás poniendo excusas? No, no, pero ganas ¡Aaah! Tampoco es tu sense, estoy diciendo Ya, 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 ya No pasa nada A todos estompeaos, tú En el 3D AIME Trainer Estompeaos Bueno, Naranjito me estompea Y Kling también El otro día Pero porque iban drogaos, ¿eh? Pero porque iban drogaos No porque iban drogaos Sino que estaban en otro ejercicio ¿En serio? Estaban en el fácil, ¿no? En el easy Sí, que no tienes que mover nada, tú Claro, no, claro El pardata, Zohan y yo estamos 180 Y yo, y yo Estos dos, ¿no? Claro, se ponen en la esquinita, ¿no? Y si, ya Un milímetro Sí, 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 sí Usan hacks, tío Es mejor jugar con gafas o con lentillas Pues no lo sé En tabuletes Gafas, gafas, gafas 100% Pero 100%, ¿eh? Pero 100% Yo juego con lentillas Porque soy un vago Pero... Yo llego a la noche Y veo borroso Que nada Yo llego a las 12 de la noche Con la luz apagada Y veo borroso Te lo juro No veo la 50 Nixtra no el torneo Luego lo miramos Luego lo miramos Bueno, no lo sé si luego Pero... Ya lo miraremos A lo mejor mañana por la mañana Es este bot de flash No, no, no O sea, es que no hemos hecho De patatas, tío Va flying, ¿eh? El reverse, tú Luego, la bola lo mueve bien De lo que cabe No le han dado un tirón Bueno Sí, sí, sí Le han hecho pupita ¡Eh, eh, eh! ¡Yoink, yoink, yoink, yoink! ¡Ja, ja, ja! No, se... No Esto le da un poquillo, yo creo Uff Ha visto que tiene menos vida Sí, sí, sí Claro, no podemos ver la vida Que tiene las bolas No Yo rasco un top 7 con bola, ¿eh? No le han visto Es que... Está muy OP eso, tío Estás tú solo Te quedas con la bola Y tranquilamente, ¿eh? Y porque el aqua me ha hecho el mono ¿Qué, si no? Ya, bueno Las... Se lo has comentado Al aqua, ¿eh? El tío va y se mete en el cubo Con el... Con el pesado, tú No sé cuántos match tenía Pero se ha muerto, se ha muerto Hombre, se ha comido mi trampa, tú Y yo porque luego me empanaba Hacía top 5 megas Que tenía full match Supongo que no tendría match Entonces ha hecho eso por eso Yo creo que no podía hacer mucha cosa Y por eso ha rushado el cubo Y ya está Que me ha tenido que cruzar a mí, ¿eh? La que la cruzar a los otros le salía bien, ¿eh? Un loopy Se enfrenta contra Prision, ¿eh? Pero y este ego, tío ¿Crees que Ninja Tenga nivel para esto? No lo sé No lo he visto jugar, la verdad O sea... Esto es como lolito, tío O sea, son gente que lleva jugando tanto al videojuego Que por huevos Yo creo que tienen que ser decentes Ya no te digo que se puedan clasificar a la World Cup Te digo que por huevos tienen que ser decentes Jugando al videojuego, ¿sabes? Llevan jugando desde la Season 1, tío O sea, tienen que ser Decentes en el juego Tienen que saber jugar Están chila, además, ¿eh? Mira, mira, mira el Reverse Hola, buenas Hola, buenas ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas Venía con la bolincha Yo me he quedado aquí debajo de esta gente, ¿eh? Mira, mira las bolas Es que con bolas creo que el funcionamiento es muy sencillo, tío Acompañar la zona por debajo de estructuras Y en un momento dado retake de high ground Y ya está Aquí, aquí Mira, 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 mira Hashtrack tranquilito, ¿eh? Yo esperaría 10 segundos más a la zona Y si es volver me bajaría mitad high, tío Aquí, sí, sí Bueno, ya se ha tenido que bajar Si la zona es volver, ojo Pero es que tiene full match, mira, tío Si es que va full match Sí, sí Ala, venga, retake del high Con tu polla Ala, chaval Tiene el outspot, ¿eh? Si pillas high 2, 200 Sí, sí, dona, dona Dame, dame, 200 segundos Sí, sí, sí Dame, dame, dame Dame los earnings Ojalá la zona sea para subir para... RIP, ¿eh? Ojalá, tío, te lo juro Luego en tus partidas no dices eso, ¿eh? Verás tú Verás la zona, chaval Ay, que tiene una trampa y no la... Ah, vale Ah, vale Ah, vale A mí me hubiese matado esa trampa F F, F in the chat Casi, casi al volcán, ¿eh? Ojo, ojo Les queda una, tú No, no, no RIP KG 82 Se han hecho lo mismo que vosotros, ¿eh? A ver, a ver Pon, 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 pon Pon la leaderboard Pon la leaderboard, ninja La leaderboard, por favor Ojo, ahí va 82 Nos hemos hecho uno más Let's go Ojo, ¿eh? No conozco a nadie Escucha, escucha, escucha Top 25, ninja, ¿eh? Va flying el chico este, ¿eh? Casi igual que en Europa Muy parecido a Europa, ¿eh? Uy, el Vinic y el L está en choqueado, ¿eh? Sí, han hecho caer, han hecho caer Pero escucha Es el quali este para el domingo O sea, tampoco Esto es cero representativo, tío Cero El Dupsefeng y el Mega 88 puntos con su polla gorda, ¿eh? Lo ha streameado El Dupsefeng es el que le han acusado de chetos Suha es coach Tío, ¿cuántos de Ghost son, tío? Te lo juro Es que cada vez veo más Un ejército tienen Un ejército Tienen como 500 personas Pero yo no es... Bueno, no sé No nos vamos a poner aquí a hablar de la... De las decisiones de Ghost, pero... Ojo, está... Está... Está Fortnite emitiendo, ¿eh? Antes ha puesto Fortnite España, ¿eh? También Pero... Casteadas Sí, sí ¿Cuánto ha estado Fortnite España? Lo deben tener en vídeos por huevos, ¿no? Sí, sí, sí Lo tienen en vídeos 100% Míralo ¿Quién está casteando? ¿Quién está casteando? Estaban ahí subidos a un lootbox ¿Cómo? ¿Quién estaba casteando? Creo que eran latinos ¿Quién es esta gente? Roe Roe en pi Estaban subidos a un lootbox ¿Quién es esta gente? ¿Cómo va a ser este formato acá? ¿Cómo va a ser este formato? ¿Es español? No, no, no ¿Es español? ¿Quién está? ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, te lo he dicho Subidos al lootbox Los tres Míralos ¿Pero qué es esto? ¿Pero quiénes son, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Pero escúchame Me flip En verdad a mí me flipan las camisetas ¿Eh, tío? ¿Cómo les han vestido? Me flipan, tío Te lo juro Escúchame La camiseta de este señor Es más grande que su cuerpo, tío Le han dado una XXL Y el señor usa una M ¿Qué es esto, tío? Que le cuelgan los pies Tío, me flipan las camisetas de la lanza, tío Pero de repente Ahora estamos en otra instancia Ahora son dúos Pero tira para adelante Tira para adelante A ver si han gastado alguna española, tío Alguna patria española Eh... Gracias, Diego, por el host, my friend Pero te voy a quitar ese bigotillo que tienes Mira, escúchame En Gamergy Voy a llevar Eh... A mi barbero Y te vamos a... Te vamos a afeitar en directo, tío Me apunto a eso, ¿eh? Buah, es que Se me haría tan raro, ¿verdad, Diego? Sin barba, tío Sin pelo, o sea Tiene el pelo de... Escúchame Es Homeless el pavo, ¿sabes? O sea, parece... Parece... De verdad, ¿eh? Que tiene más pelo que tú y yo Junto a mi navegación Dueño de los materiales Y tiene 10 estructuras, ¿sabes? Se agachó justo Esto es... Está casteando, eh, WNA Esto es WNA ¿Qué es esta mierda de gameplay, tío? ¿Quién es este pavo? YouTube Robin, tío ¿Qué es esto, tío? Es que están haciendo Playground, tío ¿Quién es esta gente? Esto es LATAM Es LATAM Porque hay uno de Sinisters Hay uno de Sinisters Que lo he visto por ahí Linterna Sí, esto es LATAM 800% Esto es el server de Brasil Es Brasil Vale, vale, vale Esto Brasil, Brasil Ok, 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 ok ¿Pero por qué? O sea... Estaba el Twyko ahí No castean Brasil No castean España, ¿no? Claro O sea, Fortnite español Entiendo O sea, por supuesto Obviamente tienes que Tienes que castear la parte latinoamericana Me parece importante ¿Estás comiendo, Prisio, en la mesa? No, no, no Es el plástico de la botella de Pompeya Ah, vale Eh... Que... Que... Entiendo que tengas que castear Latinoamérica O sea, me parece legítimo Por supuesto Y que pongas castes latinoamericanos No me... No me produce ningún problema Pero creo que también Coño El fin de pasado no streamearon, ¿no? Y... Clasificamos dos españoles a... A la World Cup Que menos que... Y habían 12 en el top 100 Que había uno por... Sí, sí, es una locura O sea... O sea, que no hay 10 en españoles O sea... Que son pocos países Francia yo creo que estará por encima Y poco más No sé Es Neus, costeo a Diego Y Diego a Lucas El trenecito El trenecito El trenecito Yui El de Diego es Yui Code y Yui Esto va de lado ¿Qué tal es el nivel de Brasil? Malo, 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 malo Ayer vimos a un chaval Súper joven Este, este Lo vamos a poner, lo vamos a poner ¿Otra vez? Lo vamos a poner ¿Es el que ha ganado hoy? No Sí ¿Al Briggs? Al Knicks, este Eso, Knicks ¿Cómo sea? ¿Cómo es su? ¿Cómo es su? ¿Cómo es su? ¿Cómo es su? ¿Tiene dos años, tío? Trece, trece tienen, chaval Es brasileño Tiene trece años, Prisio Este es, sí, 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 este, 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 este es Pero escúchame, que va flying el pavo, de verdad, ¿eh? Y este es brasileño, ¿no? Chil, o sea, oye Sí, sí, es brasileño Voy a seguirlo en Twitter a ver si me ha dado el foro ¡Loooooo! ¡Loooooo! Lo tengo, flyer Si es en Twitter este señor Esto es verdad Tiene la cámara en stretch No cambió el este Pero sigue cambiando, ¿no? Esto ha sido Esto ha sido chill, ¿no? Esto ha sido en plan Me he clasificado, hago dieciocho minutos Y vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí está jugando el player Prisio Dime Quiero que te impresiones con la skill De hacer WK de este chaval O sea De verdad te digo Que este chaval Hace el mejor WK que he visto En mi puta vida O sea, es un gorila Pero un puto gorila, chaval O sea, pero absurdo A niveles que no tiene ningún tipo de sentido O sea, el pavo va Al replace Todo el rato Todo el rato Sí, 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 sí Porque, a ver También es que la gente es malísima, ¿sabes? Y que va flying the ping también, es verdad También Mira, mira Toda ayuda, está claro Pero, aún así Aquí se viene Este es el de ayer ¿Cómo que el de ayer? O sea, no hay otro Claro, bueno, no hay otro, vamos O sea Ya es de la semana pasada Ah, o a un juego se refiere al layer de duos El que era una win un punto Y estar solos No No, 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 no Sí, 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 lo veo un poco de delay Y ya De, de, de lagueado O sea, el pavo mecánicamente Corréjeme si me equivoco, Prisio Es decente O sea No, no es malo A ver, también es cierto que a 15 de ping Es fácil hacer eso, ¿no? Pero Pero, ¿ves? O sea, son full monkeys Aquí Full unga unga Mira, mira Mira, chaval, mira Esta pelea en Ves yo mucho más complicado, ¿sabes? Pero Pero lo que Sobre todo lo que destaca Y en plan Míralo tú también, Prisio Que Que tiene muy buen aim, tío Muy buen aim O sea Muy buenos flickshots con las escopetas Sí, eso sí Pega las heredas de locos Y eso, tío Eso sí que es súper meritorio, ¿sabes? Ha dicho toma laser Hombre, claro A ver El brasileño Se parece al castellano Está bastante cerca Pero sí, sí De aim este chico va Va muy bien, tú Va muy bien Sí, sí, sí No, y Y sobre todo A cortas distancias A lo que es Te busco el replay Te doy el escopetazo Navidad, Navidad Navidad, Navidad ¿Ves? Mira, mira Si le están en zona Me rayo, tú No, no, no No te rayes Nada, nada Sí, sí Escúchame, tú Es que tiene muy buen aim De verdad Esto ¿Ves? Esto es un poco de gorila También, ¿eh? Ir a por ese loot Ir a por ese loot Es un poquito de gorila, ¿eh? Porque A ver, que si se lo dejan free Yo también diría Es que lo te voy a decir Si no te spamea nadie De todo el lobby También es verdad Aquí ves este loot Y al igual te spamean 25 personas Aquí te está spameando Dos jugos O una También es verdad Spamear que le han dado Diez balas Tú, han disparado Diez balas de estructura En el tampón, el chaval Y ahora van a tirar un Rift Como van a pillar ese arco Y como pillan high Verás tú Sí, sí, sí En Brasil yo creo que Securidad entre poco y nada Básicamente Escúchame Nadie valora el high en Brasil Este chaval podía coger high Todas las partidas Si le salía de la polla De hecho se bajaba del high Para matar Sí, sí, sí Literal Se bajaba del high Para hacer replays a la gente Tal cual, ¿eh? Como nosotros en Dreamhack Valencia Que jugamos full tortugas Tú Literal, ¿eh? Era full tortugas eso Y luego veías a los franceses Que pillaban high siempre Y Mira, ¿ves? Esa bursteada Fina Uf Se ha hecho Ah, no, vale Creía que se había hecho daño Y ha sido la Stinky Tú me habías asustado Digo, no puedes No No puede haber troleado tanto ¿Sabes? Oye, lo de tener un sniper silenciado Con balas de escopeta Está mal, ¿eh? En el juego O sea, no Sí, que me meto a 130 La verdad que Y no sepas ni de dónde te viene Y encima en área, ¿sabes? ¡Jii! Eh, sí que es verdad que aún no he golpeado a los dos seguidos Yo, o sea, yo no he golpeado dos veces O sea, a los dos tíos con una Patata Patata Esta tarde le ha dado 110 a dos pavos Tal cual, ¿eh? O sea, le ha dado 110 a un pavo Y 100 a otro Ya, porque es que no lo ves venir, tío O sea, literal no lo ves venir O sea, no te lo esperas, tío Si encima luego le sumas RPG Escucha Escucha Mira, mira, mira Mira, mira esto Mira, mira, mira Mira cómo entra con la W Mira, mira, mira Escucha, esto lo hago, ¿eh? Mira, mira, mira Mira cómo juega, tú Y todavía no tiene su arma secreta, ¿eh? AKP-90 Escúchame La P90 a este pavo Eh... No te lo crees, ¿eh? Es el mejor arma que puede coger este pavo Cuela todas las balas Todas las balas El pavo se pone a un centímetro Y le entran las balas, tú Adentro del cubo Porque es que va a uno de ping A ver, ese high Pilla ese high, por favor No te tapes, ¿eh? Pilla high Vale, vale, vale Bien Sí, pero está haciendo los 90s como... Manolo y Pepito, ¿sabes? Mira, mira Se baja, se baja, se baja Se va a bajar con su polla Ah, no Vale, vale Buah La verdad que le ha puesto un cono bastante No, si lo que es la mecánica del PvP lo tiene Que sí, que sí Que el pavo juega muy bien, tú Que no... Nadie puede decir lo contrario, macho A pesar del ping A pesar del servidor A pesar de lo que queráis Pero el tío mecánicamente... Pero mira que no se cubre, por Dios Que no se cubre de arriba Míralo, tú Es que, ¿qué hacen, tío? Me da igual, tú Me da igual Es que le ha tirado dos putas balas Mira, mira Mira el PvP Mira, mira el Playground Mira el Playground Mira el Playground Mira, tú Esto parece en los Lay que a veces hosteamos Sí Mira, mira, mira Mira el contest, chaval Escucha, que se van al tío Que llega al límite, eh Se ha hecho daño de caída, tío Mira, mira, mira Mira cómo está jugando este Lay, tú Full Curl, ¿sí? Mira, mira Le va a buscar doble edif Le va a bajar Mira, mira, mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Cómo juegas y el cabrón? Hola, Santi ¿Cómo juegas y...? Menudo animal Eh, Santi, dame un follow en Twitter, tío Lo mató el de Leo Es que gracias a Nueva York ¿Cómo estás, Santi? Bienvenido Muy monkey Muy gorila, eh Nix Muy gorila, Nix Full gorileo Es que no puede jugar No sé, tío Joder Dos duos O sea Dos duos que caen en Snobby Lolito, Isma y Nix Y todavía en los dos servidores Nadie les ha contestado Nadie No, en esta sí Uy Uy, la que le ha dado Ah, chao, 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 chao Se fue, se fue Se fue, se fue Se fue y se fue Tío, ojo que Santi me da el foco Lo, let's go Pero deja de hacer ruiditos con... Ah, perdón Con la historia Ojalá fuese tan fácil Ojalá fuese tan fácil Con las chicas, tío Pero... ¿Lol? Pero qué haces, prisionero, tío Pero qué haces, prisionero Vas de lado ¿Qué estás haciendo, prisionero, tío? Vas a horizontal ¿Qué estás haciendo, prisionero, tío? Vas a horizontal Es un gamer, tío Es un gamer Dice el anime icon este Me cago en la barça Me cago en la barça Mira, 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 mira Con la W, con la W Que sigue, sigue No, 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 escúchame Mecánicamente es bueno, joder Deja de hacer ruidito, loco Díselo, díselo Se lo enseña Se lo ha enseñado Le ha enseñado la spas Y se lo ha puesto en la frente Y se lo ha puesto en el dedo Reico Ya te seguía, dice Ay, ya me seguía Qué bueno, lo ha visto Puto ego Puto ego player de mierda Otaku tenía que ser Sí, 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 Marcos Es lo que hay O sea... ¿Dónde crees que sale esta skill, tío? O sea, ahora... Escucha, bratea Antes veía anime Pero los típicos, ¿sabes? Ahora ya veo más anime Y fue desde que llega a la casa, eh, Lucas Me siento mal, eh O sea, no, o sea, me siento bien, pero... Yo sí que me siento mal, cabrón La que es... No sé, he empezado a ver más anime Desde que llega a la casa Y lo toca, eh ¿Lol? No, en serio ¿La mansión Otaku? Sí, no, no Soy el único que ve anime en esta casa Por desgracia En el resto le juzgamos lentamente Bueno, a veces, mira Cuando vinimos El Clint y el Batata Íbamos a... Sí, muy de... Muy de... Muy de subiditos, eh Al principio Pero luego se suman, claro Luego un poco de Itadakimasu Ahora ya lo tengo ahí más Hombre O que tacos de... Tacos de mierda, no sé qué Y luego ahí empieza a ver Ah, Itadakimasu Pero vamos Bueno, tío Tú, voy a pasar esto, eh Me estoy muriendo Yo quería... Yo quería... Yo quería... Y se van a... Tú, ¿hace cuánto han cambiado esta casa, tío? De Snoopy No hace nada La han puesto de modo vikingo, tú Escucha, estás viendo todas las... Escucha, estás viendo todas las construcciones Que hay aquí en Frosty A ver 57 personas Hay una bola Yoinkeala, yoinkeala, yoinkeala Coge la bola, loco Sí, 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 sí Claramente No como un Batata y yo Nunca abandonamos al compito ¿Clasificasteis, Santi, o no? Sí, ¿no? Clasificasteis para mañana Buah, eh... La primera posición de NA Se la ha llevado un 2FA Nice Daps y Mega Eh, pero escucha El Daps ese es el que le... Le acusaban de cheto, eh 112 puntos han hecho Uff Qué turbio, qué turbio, qué turbio todo, tío He visto un vídeo esta tarde Y la verdad que... Uff La de autoayuda, ¿o qué? De autoayuda... Pero ¿y este pavo, tío? Ha venido fuerte, eh Pero ¿y este personaje, tío? No, estoy preguntando, estoy preguntando, sin más No he visto el vídeo Pero ¿qué autoayuda? ¿Qué estás diciendo, Prisio? Yo sé, tío No has dicho no sé qué de hacks Pero ¿qué estás diciendo? Escucha He dicho que le han acusado al Daps ese de hacks Pero ¿cómo que he visto un vídeo de autoayuda? ¿Qué me estás contando? Tío Has dicho El Ducks este Le están acusando de llevar hacks Sí Ya has dicho luego, no sé Que de un vídeo He dicho que ¿Qué? ¿Lo has visto? O sea, había intuido que habías dicho un vídeo Del tío ese que lo habían baneado por eso En plan, que lo habían... Claro, pero... A ver, autoayuda te refieres a los chetos Sí Eres un animal Eres un animal ¿Cómo que autoayuda? ¿Cómo que autoayuda chetos, tío? Pero... No sé ni qué chetos hay en Fornito, tío Ahora mismo Paz de lado, tío No es una cosa que mire, tío Paz de lado No los necesito, tío Escúchame, escúchame Es un personaje este pavo, tú El prisioego Así todos los días, eh Que no, yo soy un en realidad Soy una persona Mis huevos en almíbar, chaval A ver ¿Qué? Di alguna ocasión la cual no haya... Todos los días Cada día Entro por la puerta Entro por la puerta Ejemplo de hoy Ejemplo de hoy Te... ¿Cuántos quieres? ¿Uno o cinco? Lo que le has comentado a Aqua En stream ha estado bonito, eh ¿Qué le he dicho? Ah, claro Yo no sé ni lo que ves No, claro No, yo sí Me ha dicho... Me ha hecho el mono, ¿no? O algo así Sí, sí, me ha hecho el mono Sí, sí, sí Exactamente Esas palabras, sí Ah, sí, como he dicho Sé que bueno Nos vemos en... Sí, 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 claro Nos vemos en la World Cup, jefe Nos vemos en la World Cup Y le has dicho Ojalá no te clasifiques, hijo de puta No, eso no lo he dicho, eh Ahí te has calentado, eh No, el hijo de puta no Pero lo de no clasificarse, sí No, no me lo creo Sí, sí, sí Me dice... No, pero se lo has dicho, cabrón Pero no Pero no salió en stream, tío No, pero nada, chavales Está mintiendo Mira, mira, te lo dice el Grocer Ha dicho Ojalá clasifiques Juraría Sí, sí, clasi A ver, a ver, a ver Aquí se me está viendo como un tóxico Y tampoco soy tan tóxico No, no, no La verdad que no Tan, tan tóxico No, no, no Un poquillo No, no, no Yo os lo digo en serio No, o sea, no eres No eres tóxico A ver, ese último No, no, o sea Es que más ha creado un moquillo O sea, no he puesto ninguna cara ni nada Lo digo Completamente en serio O sea, me está vacilando, ¿no? ¡Que no, hostia! Mira el stream de Isma A partir de la hora 54 minutos Que es un late brutal Luego lo... Bueno, no sé si lo veremos A lo mejor estaba hasta las dos Bueno, las dos voy a descansar un poquito Razón la tiene Razón la tiene Razón la tiene No, 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 no Se va a hacer... Le va a ir a hacer... ¿Qué está haciendo? Acaba de jugarse la vida Para coger un puto redeploy, ¿eh? Ojo, ¿eh? No, se ha tapado... Se ha tapado a la vuelta Sí, sí, sí A la que va de lado... ¡Mira, mira, mira ese Pau! ¡Mira ese Pau! ¡Mira, mira, mira! Le va a colar el tiro Le va a colar el tiro Le va a colar el tiro Es que le va a colar el tiro Escúchame Es que está mirando los controles Que le va a mal el mando, tío Al otro, al otro, digo, ¿eh? Sí, sí Al default, ¿no? Sí, al default Al cigala ese Código te colocas a las dos Es a ese, espósito Espérate Oh, el jump pad Regalito En el chat te dicen Que si te quedas hasta las seis Para ver Oceanía Capa, sí Ahora mismo La verdad es que tengo unas ganas Que no me las aguanto De ver Oceanía En el LoL sí que lo veía, ¿eh? En el LoL veía Corea, China O sea, veía la LPL La LMS Y la de Oceanía Que se llamaba OPL Si no recuerdo mal Pero que tenían bolas A ver, pensaba que le iban a hacer W, tú Yo hubiera traído la bola O sea, yo hubiera venido Uno con jump pad Y se hubiera plantado Con piedra No sé por qué se han plantado Con madera, la verdad Es una cosa incomprensible Y... Y el otro con bola Y el otro con bola Sí Para llegar al ley Porque si son un poco inteligentes A la hora hacían contestar el spot Ver que hay un tío solo Pero yo que sé Es... Ya, pero... Uf Hombre, pero aquí Prisio En Europa sí te lo hacen Porque en Alejito se lo han hecho Pero... Pero aquí Ya, aquí O bueno, no sé Escucha que antes han cogido un drop Super easy Y no lo ha disparado a nadie No me jodas Te van a hacer... Mira, mira, mira Un Diego El Diego El pibe rota con las putas Impulse, tío En un lobby de 42 Y se dropea con las impulses Tú ¿Te imaginas? El Dora en Brasil Yo también uso las bolas de Penecuando Un niño dorado Un niño dorado Urgotando Mira, mira Lo que he visto es la rotación esa por la lava También Que me ha dejado Guapísima esa, eh Guapísima esa rotación, tú Me ha dejado un poco roto la de la lava hoy Si hubiésemos pillado el high Yo hubiese sido clave, tío Pero seguimos Sí, pero animal O sea, ya identificar que puedes rotar por la lava Es como de Jesucristo, ¿sabes? Lo había visto antes Pero iba con 16 de vida, así que... Yo a lo mejor no era buena idea, ¿no? ¿Ha dicho un niño dorado? Un niño dorado ¿Sí, no? A ver, mira ¿Qué te pasa, Santi? Que estás triste Creo que se lo ha dicho al otro, Santi Mira, 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 mira Están peleando el high, tú Tú, 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 tú Que inicia la rota de la lava Estos dos animales El piso y patata Sí Ha sido bastante IQ eso Mira, mira, mira Hola, el Bloom Hola, buenas, Bloom Hola, buenas, ¿qué tal? Tú, pero ¿Has visto el tráqueo que le ha metido? Que sí Que no le ha dado una bala, tío O sea, me parece muy injusto lo que ha pasado a mí Le ha metido un tráqueo perfecto Mira, van con P90, eh Los dos Que sí, que sí Que no tienen miedo, loco Que juegan sin miedo, chaval Que esta gente no sabe lo que es Mira, mira, mira Mira cómo la aprieta Hombre, que sí la aprieta, tú Ojo, las pasas legendarias Ahí la madera, eh No funciona el juego ¿Hay sin cubrirse? ¿Hay sin cubrirse? Sí, sí, sí Están en full obra Verás tú ahora, ojo Que no te preocupes Mira, mira, mira Mira, mira, tranquilamente Tranquilamente, eh Mira, 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 mira Tranquilito A disparar a la gente, tío ¿Tú qué te crees? Es un campo de tiro personal esto Mira, mira Uff Se le han puesto los huevos en la garganta, eh Ah, que Escúchame Tiene los cojones de rotar con el glider Va a tener los huevos de rotar con el glider ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los va a tener, eh Si no tuviese los del high ground ahí arriba Sería bueno, pero Escúchame Va a tener Va a tener esos Que no, que no, que no Va a tener los huevos gordos de rotar con el Que es así este pavo, eh Joder No, no lo veo mala idea Pero es que teniendo esos ahí tú Es imposible, literal No, van con Van con yampa Van con yampa Uff, esto Uff, esto Uy, 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 que mal Uy, 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 que mal Uy, 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 que mal esto, eh Hostia, que movida, chaval ¿La montaña o qué? Sí, sí, que movida, que movida, que movida Si pillan ese high primero la tienen, eh Nadie está usando mobility, tío Ah, vale, ahora va Ah, la tienen, lo tienen el high Han ganado la partida ya Ah, no, no lo tienen Era muy difícil este high, eh Es que mira toda la montaña Que va, tú, pero Lo va a luchar Lo tienen, lo tienen LUL El otro la ha luchado y la ha peleado Sí, sí, lo tiene ¿Dónde está? Es que no ha mirado arriba O sea, no sé ¿Su compañero dónde está? Su compi está high Ah, mira, mira, mira Se ha bajado, se ha bajado el compi Se ha bajado Mira el tracking, mira el tracking Venga, chaval Venga, vaquera Le entran un montón de hit markers, tío WTF LUL Otra Otra, otra, otra Buah, vaya flick Uy, el ese dice Ese dice a mí no me sale, tío O sea, me sale muy pocas veces ese dice Pero ¿por qué hay que jugar en full a matar, tío? Pero, que juegan así, tú O sea, es su playstyle No saben hacer Dime verdad, tío Date cuenta, no se quita la P90 Ni para morir También es que los trackings que hacen Ojo ¡No! 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 Otra, 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 otra Otra buggy, otra buggy Tirar el high Que está sujeto de dos Está sujeto de dos paredes, tío Ese high look Esos 90s Son 90s Look at those 90s Qué lástima Que no la hayan visto Díselo, díselo, díselo ¿Y por qué no se cubren de arriba? Que les haga bailar Que les haga bailar Con los 90s Con los 90s No sé Se han bajado, yo creo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Mira, dónde están los de arriba Que no hay high Que no hay high Que no hay high Que el high son dos putas Que son dos suelos, el high, tú Venga, el replace Mira, 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 mira Mira, mira, mira cómo juegan, tú Pero, ¿cómo juegan así? ¿Cómo son tan animales, tío? O sea, mecánicamente son buenos Pero lo que viene siendo la estrategia En plan, que haya eso de altura Pero yo es lo que Esta zona me parece muy extraña Yo es lo que decía ayer Yo creo que eso es por la falta de nivel de late, ¿sabes? O sea, si tú no puedes practicar un playstyle Como más profesional El de el que te exige más ¿Tú qué harías? Pues también aprovechar las mecánicas al máximo, ¿sabes? Supongo, ¿no? Es que es como Al final lo que te sale es apretar la W Y ganarles a mecánicas cercanas Hombre, es que si nadie les O sea, si le dejan Pillar el high free, ¿sabes? Y hacerse la primera partida De 38 puntos Pues es lo que hay Ahora, el tío mecánicamente es de locos, ¿eh? Con 13 años Una cosa, una cosa Un detalle Un detalle que la gente no ha visto Cuando le has rayado la pared Le has volado tres tiros Tres tiros, sí, por el ping Con la perro entra Con la perro entra Que se pega un centímetro Y le entran las balas al cubo Sí, sí Ayer igual, tío Van primeros, ¿no? Sí, claro O sea Es que no me jodas Claro que van a ir primeros Con esta puta partida Loco Qué burrada, chaval Y no le contestean el spot ¿Qué cojones es esto, tío? Se han hecho dos kills ya Los putos monkeys Ah, sí, sí, sí Les han contesteado No, no, no Sí, sí, sí ¿Qué se ha hecho? ¿Las kills en el bus o cómo? ¿Se ha hecho las kills en el bus O cómo va la historia? Yo... Tira para atrás Tira para atrás Mira, mira, mira Ahora ha sido final de bus Ha sido final de bus Dos tíos han quedado fecados sin querer No, no, no No, no, mira, mira Se han pegado cabezazos en los asientos del bus Escucha, una vez me pasó, tío O sea, creo que fue en un arranque de estas Las antiguas Creo que Las de después del 6 Uf Uf Mira, mira Es que Es que tiene lo del cono Mira, mira Es que mira, mira Mira cómo juega Es que mira cómo juega, tío Es que va Es que juega full puta W El pavo siempre, tío Sí, pero eso Ese doble coneada es muy buena, eh Sí, pero solo juega a hacer eso Pero es que Si le sale bien Pero escucha Es que nosotros van con rampa Y no se conean ellos O sea, si O sea, si tú te pones ese cono No te lo pone él Y si Y si te pone el cono Y si te pone el cono Tú te pones tus paredes Y te pones un suelo Para que no te haga El doble edit El problema es que la gente Eso No dejéis que este pavo No dejéis que este pavo os ponga el cono Y ya está Y le ganáis siempre Ve los mensajes que te puse arriba Sí, ha dicho que en Brasil es muy difícil Si juegas en la Patagonia Vas con 300 de ping El que juegue desde Ushuaia va con 3000 de ping Y en la TAM no sé las redes que te darán Pero son buenas, supongo Pero costarán la vida No, claro No creo que la infraestructura Sea demasiado buena Pobre los amigos chilenos En Chile vamos mínimo a 57 Joder Joder Uff Si yo voy a 30 y me tinteo ya En Argentina mínimo 30 Bueno, a ver 30 tampoco es tanto ping O sea 30 está bien, coño Si nosotros aquí Aquí vamos a La diferencia de Francia y España Más o menos Claro Aquí vamos a 15-20 Yo creo, más o menos Depende de la conexión también Obvio que son innegables Pero tengan en cuenta Que están practicando estas mecánicas Desde Desde que están las pop-up Y en Europa Y eso la gente con poco ping También tiene ventaja Pero no existe este estilo de juego Tan agresivo A ver Es que este estilo de juego Tan agresivo en Europa Es que no lo puedes hacer Porque la gente te hace punish ¿Sabes? O sea, tú En las semis ahora sí Si no, no Claro De todas formas Esta gente juega muy bien Con este estilo de juego O sea, son muy buenos Es innegable que esta gente Es muy buena Haciendo replays Y jugándolos unos por unos Y haciendo el monkey O sea, eso es innegable Las mecánicas las tienen cogidas Y por supuesto Son buenísimos A excepción de con el quad Pero Pero también No sé Es que tú por ejemplo A A Yo que sé A un jugador medio De Europa A un jugador decente O sea, que sea bueno ¿Vale? Yo que sé Te pongo El caso de Provoc O Magin O sea, cualquier jugador Que sea decente Bueno Martov Yo que sé Tú Tú no le puedes ir a jugar monkey ¿Sabes? Porque O bien te va a saber Contrarrestar esto En el momento en el que Él te pone el cono Él se pone las paredes Y ya está Y vale Tú tienes el cono Pero yo tengo El techo Y tengo mis paredes Y tú no me puedes entrar en el cubo Obviamente Si te spamea con la SMG Si te va a colar los tiros Y eso también hay que reconocerlo Está claro O sea El ping Influye Pero es que También te digo que Joder Es que edita como Dios O sea Mecánicamente este pavo es muy bueno Si, si O sea Es que eso es lo que decía Que me parece súper bien Que digáis lo del ping Que digáis lo de los servers Porque es verdad O sea Pero tío Pero es que el chico es innegable Que con 13 años Hace brutalidades O sea Su game Su traqueo Sus mecánicas de dits Son muy buenas Son muy buenas Si El pavo es muy bueno Pavo mecánicamente Es otro rollo Es uno de los que me gustaría También ver Lo que dice mucho Por el chat Ver cómo se pelea Contra los mejores Del mundo ¿Sabes? Para que se junten Los play styles Y veamos Hasta qué punto Sale el play style ganador Bueno Tienes un poco El caso de Faxbox En Yem Katowice O de History De Fa History Ojo Sí Los brasileños Sí Es un poco Ese play style De WK Con Corea También En el caso De Oceanía También pasa mucho Que premia mucho El WK Porque hay gente Bastante mala Pero Pero también es cierto Que por ejemplo O sea Tú a un europeo O a un norteamericano Tú no le puedes jugar así Porque es que Tiene counters Ha estudiado Ese WK ¿Sabes? Ha No sé Ha aprendido A jugar contra eso Entonces tú no le puedes ir A contestar El 1x1 Tú a Uri Y te pongo un ejemplo De un español Tú a Uri O a Zohan Le vas a contestar El 1x1 Y te revientan Es que Este pavo Va a contestarle El 1x1 a Uri Y le pone una trampa Te edita el suelo Te encierra en el 1x1 Uri Te pone la rampa Y te manda A tu casa ¿Sabes? Entonces no sé Hay gente que se especializa En jugar los 1x1 Y eso es la gran diferencia Tío Mira el clip Que pasó Hydra A ver Le cuelan todos los tiros ¿Verdad? Le van a colar Todos los tiros Le replace Nada pero Pero escucha Eso también Pero eso Eso también pasa aquí En Europa Con los franceses Es lo que te iba a decir Aquí tenemos el ejemplo De Francia ¿Sabes? De todas formas El problema es que Aquí El problema es que aquí Tendría que tener La rampa ¿Sabes? O sea Él tendría que estar subido Ahora mismo En la rampa Evitando este replace O sea Lo está haciendo mal Que le coja este replace Es por el ping Y por supuesto está mal Pero la jugada Él lo hace bastante mal Tendría que saltar Ponerse la rampa Y a holdear el replace Si te holdea el replace Te sales por arriba ¿Sabes? Y le coges el high Y le encierras tú En el 1x1 O sea Ha jugado mal ¿Te ha pillado el replace? Sí Pero lo ha jugado fatal Eso es la cosa O sea Que sí Que te reemplaza todo Vale Pues haberlo hecho bien ¿Sabes? O sea Tienes que contar Con que Ese pavo te puede coger el replace Yo contra un francés Juego contra el francés Y me coge el replace También El Nikov Pilla todos los replace Todos Todos los replace Tenía 16 de match Lo suficiente Como para poner una rampa Mira, mira Se sube aquí Y se pone a disparar a la gente Escucha que nos parió Un tiro literal Ya O sea El plan de este Chico Ayer es que Lo que dijo Lucas Que es de locos Lo de Lime O sea Lo primero que vi Va de lado el Discord Teo Sí Va un poquillo Venga Venga Suja, tío Un saludo Suja, tío Hola ¿Ah? Suja Hola Vas de lado Vas de lado Vas de lado Barcelona, pingo Pero a ti te coge un francés Y hagas lo que hagas Estás muerto No sé O sea No sé Es que yo lo de Claro Yo lo del replace O sea A ver Sé que jode O sea Es molesto Porque sí que es cierto Que no debería pasar Porque tú estás Holdeando el turbobuild Y el pibe Pues te coge la pared Por el ping Está claro Pero la jugada está mal Ya de base O sea Si te está haciendo el replace Tú no puedes estar En Holdeando El turbobuild Con una pared Sin tener la rampa puesta ¿Sabes? O sea Ya de base eso está mal Tienes que contar con que te puede coger el replace Porque el juego es así Es una mierda Sí Pero tienes que jugar con ello Entonces Lo ha hecho mal Y punto Entonces no hay excusa ahí Esa jugada está mal ejecutada Si él tuviera Si él tuviera Una rampa O un cono puesto Y Y le coge el replace Y le replacea dos paredes Por la cara Pues ahí ya te jode más O sea Dices Pues mira tío Mala suerte No puedo hacer nada Contra este pago Pero ahí sí que podría haber hecho más O sea Ahí lo podría haber hecho bien Y lo hace mal Es Prisio el de la llamada Es mi padre ¿El qué? ¿Qué? Que si Dicen que Que si eres tú El de la llamada Sí, sí Soy yo Hola Hola chicos Hola chicos Hola chicos Vamos a hacer más Ya no soy un robot No Ya no lo eres Vale Que el Discord va de lado Que va Es el Discord tío 600 simétricos No me rayes Pues no Eso es capaz flying ¿Qué pasa Pablo 8? Buen día hoy Pablo Ojo el return Del one tap Ya ves tú Return A ver mañana A ver mañana Ya la verdad Sí, ya era hora Ya era hora A ver qué tal mañana Mañana es el día bueno O sea Hacer un buen torneo Hoy es una mierda ¿Que van a por ellos? Sí, sí, sí Que no creen en nadie Prisio Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Le ha puesto la rampa ¿Que se mete? Que sí, que sí Mira, mira, mira Mira, mira Le pilla el ¿Qué es esto tío? Que juegan Como absolutos gorilas Le pilla el ¿Qué es esto? Yo aquí juego Escucha Mato a alguien Hazme caso ¿Habéis visto el clip Mato a alguien? Puñetazo Como pepe Oye, ¿habéis visto El clip de Kuna Que ha subido ya Twitter? Sí, pero El de que le abre Y le pone Buah Pero eso lo lleva Haciendo Uri 500 años, ¿eh? Lo de poner la rampa Dentro del cubo Sí, pero sigue siendo top Tío Cada vez que lo veo Es como Pero escucha Es incluso mejor Un cono, tío También Porque lo coneas Al pavo, tú Es que Ni lo ve venir El cono Si le coneas bien En plan Si le clavas el cono Y el pibe se queda en el cono Es que no Está El pavo no sabe De dónde le vienen Las cosas, ¿sabes? Escucha, si le sale zona Me rayo En la siguiente Ya serían dos Ya que le sale la zona Ráyate Empieza a rayarte Empieza a rayarte La única zona Que no se ha salido bien A nosotros Ha sido la última Ya, la verdad es que Os han tocado zonas De puta mierda hoy, ¿eh? Ni una en nieve Ni una En eso sí que no habéis tenido suerte Chaval Porque, o sea Habéis comido como Tres o cuatro partidas Zonas Mira, mira, mira El pavo se está Uf Se estaba curando En la fogata Sin cubrirse Me cago en la puta, tío ¿Qué opinas de Mitro? Mitro es muy bueno Mitro es muy, muy bueno Oye, ¿cuántos subs Tenemos ya? 230, ¿no? 230 Creo que 230 La vas a tener más pasta que yo Escúchame No me da ni No me da para nada eso Esto para los gatos ¿Tú sabes el saco de comida Que le ha comprado hoy, chaval? No te lo crees O sea, de verdad, ¿eh? Me da para comprarle la comida A los gatos Todos los meses Y poco más Porque, madre mía Lo que comen y cagan No es normal Ahora se parecen a mitos ¿Cómo era el olor de tu casa? 230 subs Si pudiera decir el dinero Lo diría, tío Pero creo que no se puede O sea, me la suda No, no, no se puede Mejor que no Os lo digo, ¿eh? O sea, me da igual Eso es como lo de poner el pop Mejor no jugársela Ya Bueno, ahora ya Ni jugársela Ni no jugársela Se la va a colar Es que me cago en Dios, tío Es que eso sí que lo aprovechan bien Lo del ping Que de atravesar la gente 600 euros Ni de coña, chu Por 3,5 No, 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 no No os calentéis Que no es por 3,5 No, no, no Es mucho menos que eso, ¿eh? Uh, se calienta la gente Dale Hantiev lo ha dado Hantiev lo ha dado Lo ha dado, lo ha dado Yo no sé si lo puedo decirte Del código de creador He sacado como 30 pavos El otro día se lo enseñaba a Prisio, tú Creo que soy la La persona que menos ha sacado Con el código de creador De la historia, tú Del planeta Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Es que no puedes hacer absolutamente nada Nada, nada Con toda esta gente Tú te haces el replay Y ya está Se acabó Es que Escúchame O te pones la rampa O contra esta gente Te mueres Literal, ¿eh? O te pones una rampa O te mueres Es que no te sirve ni el cono Es que no te sirve ni el cono Porque yo creo que no te da Ni tiempo de editar Yo creo que directamente Tenéis que poner la rampa Que lleva 6 kills, tío ¿Cuántos ratos? 6 kills, él No sé cuántos tendrá Ya, el compañero Deberá llevar unas cuantas también Pero van full replays, ¿eh? Mira, 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 mira Ah, es que yo también lo aprovecharía, ¿sabes? Y puedo ganar Hombre, hombre Hombre, no, claro Y tú y todo el mundo Si tira RPG, la atraviesa Atraviesa todo, tío Y como el sonido del juego va bien Pues la Lol ¿Le han hecho replays al otro? ¿Le han hecho replays al compañero, tú? Tu propia medicina, chaval ¿Le acaban de...? Les acaban de matar Les acaban de matar con un Pepo a los otros, loco Les acaban de matar con el... El que ha quedado segundo, creo ¿A quién? 17 SP Creo que... Es el que ha quedado segundo del servidor ¿Sí? Enhorabuena Creo que estuvo esta mañana Diciéndome, dame bendiciones Para que me clase pique Pues mira Ahí están ¿Somos 800 viewers hoy? Sí, sí No ha bajado de 800 ¿Qué absurdo, no? Estoy loco Pero es un poco absurdo, ¿no? Estoy loco, tío ¿Tiene más viewers que yo? ¿Cómo? ¿Te cuadriplica o te... ¡Oh! Ha troleado Está troleando Ha troleado, ha troleado, ha troleado Ha troleado, ha troleado Se merece morir ahora mismo Se merece morir, se merece morir Se mere... Claro No, 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 no Perfecto Perfecto, perfecto Está bien No era yo Pero te veo desde el... Desde el 84 Grande, grande Enorme 17 SP Pone españoles, porfa Yo quiero ver cómo juegan En LATAM, tío O sea, me interesa entender Cómo juegan Porque a lo mejor a este Nos lo encontramos en la World Cup, eh No es coña O de hecho se ha clasificado, ¿no? O sea, que nos lo vamos a encontrar en la World Cup Yo quiero ver ¿Se ha clasificado? Sí, yo creo que sí A este pavo A este pavo hay que saber Dónde lo dropea En la World Cup Y... Y... Correr de ahí O sea, literal, literal, literal Yo no peleo contra este pavo, eh No pelea... Escúchame Si ves al pibe este Con la gorrita No peleamos, eh Este es el mongral de Brasil No clasifico No clasifico Eso es el mongral de Brasil A este... A este lo cojamos en el LATAM Prisio Vale Eh, porque no se cubre, tú No se cubre de arriba Jejeje Constante, ¿no, Suha? Sí Sí, sí Jejeje Valga la redundancia Que... Va a poner un tuit ¿Qué vas a poner? Que he visto la foto de Prisio Ahí clasificado, tío Y no Jejeje Mejor el Faxbox Que no se entera de nada A ver, el Faxbox O sea Es malísimo rotando ¿Te acuerdas cuando lo vimos, Suha? O sea, pero malo, malo, eh O sea, pero full trolling Lo que pasa Que el pavo mecánicamente De nuevo Si te encara una pelea Es que... Yo... Tengo miedo, tío Es que yo no peleo Contra esta gente, loco Oye, escúchame Naranjo no se quita el arma De la pistolita Escúchame El arma ese está rota Qué locura, eh Otra vez el cono ese Mira, ¿ves? Este pavo juega con... Pero no rota la escalera Es que vaya animal El otro también, eh Es que ten... Este pavo ha jugado... ¿Cómo? Y le baila Y les baila Y les bailó Madre mía Y les bailó Y les bailó Sí, sí, sí Les bailó, sí Chao ¿Qué es esto, tío? Madre mía, tío Vaya... Vaya MK es Esto es jugar... Esto es jugar... Customs en España, tío Me mata y me baila Esto es jugar... Esto es de uno, ¿no? No, de uno no lo hace No, no Igual el WK y el D1, eh Exactamente igual, eh Pero no te baila No te suelen bailar A ver, de vez en cuando baila Eso es denunciable Escucha Debería ser denunciable en acaso Puedes denunciar O sea, puedes Reportarle al juego Pero no te hacen caso Yo creo que Solapein debe ver Todos los reportes En plan ¡Ese me la ves tontísimo! Seguro Hemos hablado De un tema Batata y yo Bueno, después de la partida Que literalmente hemos perdido Porque un tío ha moneado O sea, estaba solo el tío Y ha dicho Bueno, voy a fastidiar a otro Ya, ya Nos han venido dos pa' uno Hemos empezado la pelea Ha tirado Rift Sapira Lo hemos seguido Porque lo hemos dejado en vida Eso lo ha visto Ha ido por otra pelea Ha muerto instantáneamente Obviamente Porque se ha metido En la otra pelea en vida Y al final ha hecho Que nosotros no nos peguemos Contra nosotros Eso debería ser maneable Y bueno ¿Cómo lo veis vosotros? Salí de la mente Que descarado Que una persona Sea por el motivo que sea Vaya a joderte la partida Es lo que hay Jefe Pero yo O sea Pero yo aún con ese Aspicio tío Eso no se puede banear ¿Sabes lo que te digo? Pero es que es lo que hay O sea Coño El pavo a lo mejor dice Buah, pues voy a sacar una kill ¿Sabes? Y ya no es cuestión De que te joda la partida Obviamente te jode la partida Porque te mata No, si no lo mató él Bueno Pues un nook O sea Sí que te jode la partida Porque te obliga ¿No? Te obliga a Te obliga realmente a Tenía rift O sea Yo tenía eso Una partida Y he hecho un top 7 ¿Sabes? Ya, ya, ya Si está claro Pero es que a lo mejor Su proceso mental es Tío Voy a sacar una kill Y a tomar por culo Y la lucha Y no es Y claro que no es la mejor decisión Pero Yo que sé tío Mira Le van a hacer Esta la hizo el otro día Esta es la de Creepa y Boyer En la Katowice La de la trampa, ¿no? Es la de poner la trampa Y dejar que bajen O hacerles bajar Tú Con el Buah, es verdad El Creepa y Boyer La hicieron perfecta Sí Con su edit además Y todo Con su edit Era todo suyo Pusieron una trampa abajo Abajo Y Editaron todo Y los dos de arriba Se cayeron Y se murieron por la trampa Sí, sí, sí Eso es top tier, ¿eh? Guapísimo además Pucha, eso lleva haciéndose Desde bastante tiempo, ¿eh? Sí, pero que no lo hice O sea, que Que no lo pensaron Lo hicieron, ¿sabes? O sea, que es que eso es de 300 IQ en ese momento En una partida tan tensa, ¿sabes? Diego Ojalá Ojalá use las bolas Las de impulso para rotar Te lo juro, ojalá Quiero verlo Me están diciendo Por el Discord Que se te está yendo, Lucas Hemos estado hablando Dennis y yo Y a lo mejor Te enseñamos a Mipox Así un doble one tap Te estás calentando, Diego, ¿eh? Te estás calentando, ¿eh? Luego te vas a arrepentir, ¿eh? Se va a arrepentir, sí Diego, te estás calentando No, no, si se lo ha pillado Porque se los pilla a todos, tío Todos 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 Y da los escopetazos también, ¿eh? Mira, los de Sinester se han hecho Es que vaya Yikes, tío Escucha, yo dejaría de jugar Te lo juro yo Es que Cada vez que me pilla un edit Un puño, tío Un puño a la pantalla Te pillo este pavo el edit Y Y Yo Yo Oportunidades en torneo por eso, tío Me estás contando Mira, mira, mira Es que ni se cubre, va Es que va Hashtag tranquilito, ¿eh? Hostia Pues Se la han calentado, ¿eh? A ver, también Es que lo del Pink El Clink Me llamo Clink Me gusta no FPS How are you, Clink? Me gusta Una grande cerveza You have to improve your English I mean, your Spanish Como yo el inglés 50-50 con 0 de Pink Claro, es que no es 50-50, en verdad, ¿eh? Ya, no, no Es que es como 85 80-20, tú Sí, sí, tal cual, ¿eh? Es que le vas a pillar siempre el edit Entonces tú siempre tienes la ventaja Es absurdo Ahí es verdad, pero Lo único que saben hacer es reemplazar Ahí te doy toda la razón, Clipnote O sea, toda la razón Sí, sí, pero Ahí me gusta que esa persona Cómo lo hacen, ¿sabes? Porque lo hacen perfecto eso Claro En plan, es absurdísimo Y me parece una guarrada, literalmente Pero Lo hacen perfecto O sea, abusan de ellos Pero es que es eso, tío No juegan con sus armas También hay formas de hacerle counter Que es difícil Que es una ventaja brutal Pues está claro Pero hay formas de hacerlo No hay nadie contestándole tampoco Esos tradeos de replay Que es chungo Que la mayoría Se les van a llevar Qué animal, tú Pero escucha Que Aquí hay un problema Que es una cosa que tiene que entender la gente Que es que Estos pavos van por el low Matando gente, ¿sabes? Claro Pillate el high, what the fuck Toma Eso por aquí Sí Y lo que a mí Lo que estoy viendo Es que Aquí en Europa Lo que se hace mucho ahora Es el hecho de Justo cuando vas a sacar el pico Para pillarte el este El timing Le puedes hacer el edit Claro Pero por eso te digo, Prisio ¿Hay o no hay formas de evitar eso? Y eso Aún no he visto a ninguno Que lo haya hecho Claro Claro, tío O lo de la escalera De verdad O sea, hay formas De verdad que hay formas Claro, cuando Ha pasado Hidra, pasa otra vez el Pasa otra vez el Dale Dale otra vez el clip Pásamelo O no sé si lo tengo guardado Control shift No, no me va No me va No me va Es que me pone La puta madre Pásalo, pásalo, Hidra O si alguien lo tiene Ahora Santi Es verdad que tiene que ser frustrante Claro que es frustrante Que alguien te pille Pero Aquí tenemos un país entero Francia que no para de hacer eso Mira, mira, mira Esto, esto, esto Esto es lo que dice Prisio O sea, fíjate, fíjate En el momento en el que el pibe te rushea Que tú sabes que te va a rushear Aquí En vez de holdear Porque aquí Tuaiko está holdeando En vez de holdear Lo que haces es Buscarle el edit Y darle el one tap Porque aquí Aquí holdeas Es que Hay muchas cosas O sea, hay muchas formas de hacerlo Claro O sea, aquí puedes hacer Tiene Tiene cinco estructuras ¿Vale? Ahora mismo Puede poner cono Hacer edit del cono Y holdear el Holdear el muro Puede En vez de holdear el muro Dejar que dé el primer picazo Abrir la pared Pegarle el one tap Que no le va a pegar el one tap Porque lleva una Una Táctica O Lo que puede hacer es Poner una rampa Holdear Y cuando se Cuando le coja el muro Salir por arriba Con el edit Y taparle a él ¿Sabes? Y ya está Pero El problema es que El problema es este Mira Claro Ahí ya O sea Ahí está el problema O sea También un detalle Yo creo que Si A ver que Hablo yo sin Miento ahí Sin la frustración Y nada En plan Me puedo sentir mal Pero En vez de intentar Cubriros En plan Hacer tortugas ¿Sabes? Y Intentar pelear El high directamente En vez de Quedarte en tu cubo ¿Sabes? Si sabes que El tío que te va a pusear Puede que sea brasileño Y que te va a pillar El edit Que tiene mejor pin Que tú No lo hagas eso Claro Yo contra los de play Por ejemplo Yo sé que Si me viene a estar En el cubo De un tío de play Estoy muerto Yo estoy muerto Porque hace L2 200 Y además Entonces Yo creo que si Tenéis ese estilo De juego De que un tío Venga Y que a lo mejor No Pero el tío Va y te pilla el edit A la primera Pelearle el high Aunque sea con Cuenta de más ¿Sabes? Claro Es que además O sea Esta gente no hace bien Los 90 Y no hace bien Los retakes del high Porque Tipo El pibe no sabe construir O sea Lo único que sabe hacer Son replays Y jugarte el uno El uno por uno Pero Pero el pibe no sabe Hacer noventas No sabe hacer retakes No Solo sabe poner conos Y Y ya está Y No hay más O sea No sabe jugar los lates O sea No sabe mantener el high Porque Porque no necesita Mantener el high Para Clasificarse Ni para hacerse buenas partidas Ni para hacerse top 1 Necesita matar Entonces Él no valora nunca el high Simplemente Para él el high Es una forma De matar más gente Y ya está Entonces Valorad Valorad mucho Mucho más el high El de El de Angry Corea Que está diciéndolo ahí Todo el mundo No, no, no Le va Le va a pillar Claro Pero Pero es que Pero Pero que es un problema O sea Es que Lo ha hecho mal O sea Ya Ya de base Mira Esto es lo que decíamos antes O sea Mira Aquí Le pega escopetazo Y aquí lo que tendría que hacer Es O sea Aquí ya está un picazo ¿Vale? La pared Porque le ha pegado un tiro de spas Aquí está un picazo La pared prácticamente Tío Edita Y pégale tú el escopetazo O O baiteáselo ¿Sabes? O si no Ponte Ponte la Lo de arriba es suyo Esto de arriba es suyo Puede hacer edit aquí arriba Puede poner rampa Y hacer edit O puede poner cono Poniendo cono Se soluciona este problema Puede buscar darle el disparo O sea Que sí Que te pilla el replace Vale, vale Los franceses también le pillan el replace a Prisio Pero hay formas de evitar esto Hay formas de que Aun entrándote en tu cubo Aquí pones una trampa Y que entre el pibe Que entre ¿Sabes? Pones rampa El pavo se mete en tu cubo Le pones Le pones la trampa ¿Y qué? Y haces el edit de la rampa Y le pegas el escopetazo Porque el pavo se tiene que ir para atrás O sea Hay muchísimas formas de Hacer counter a esto Entonces Ahora Es frustrante Es frustrante Está claro Pero bueno Pero Buscar el este Cuando vaya a sacar el pico O cuando crees que va a sacar el pico Le editas Y darle tío Y encima el pico O sea Si tienes suerte Incluso El pico lo da al aire ¿Sabes? Y ni te rompe la estructura Y luego puedes volver a editarla ¿Sabes? Pongo rampa Y me reemplazo la rampa Vaya tela Nada Pero en serio O sea Entrenad contra eso Si tenéis que tener en cuenta Que eso va a suceder Entonces entrenad contra eso Entrenadlos unos por unos Entrenad con alguien de Brasil ¿No Joke? Entrenad unos por unos Con alguien de Brasil Ojo Esa no es nada mala Esa no es nada mala Que os busque el replay Todo el rato Un brasileño Y ya está Y Y ahora una dúo de pvps De Brasil Y ya está Claro Pero eso os digo yo A mí me pasa eso Y escucha Meto un puño a la pantalla Cuando me pilla cada edito Que sí Que sí Que es frustrante O sea Eso no lo quita nadie Tiene que ser De lo más rayante Que te pillen un replay O que te metan balas A través de la pared Eso no lo duda nada Las balas a través de la pared A mí sí que me tiltearían Muchísimo el replay Pero mirad el título Del stream chavales La cosa es O sea Las balas a través de la pared Ahí sí que Tú no puedes hacer nada O sea Literal Tú no puedes hacer nada No puedes jugar contra eso No, no puedes ¿Ves? Es que no O sea Tú no puedes No puedes meterte En un uno por uno Tío En Brasil Porque te pasa esto Te mete el replay El pibe Y este pibe Tiene que estar Encima de un cono O encima de una rampa Y en el momento En el que el pibe Se te va a meter En el cubo Le sales por arriba ¿Sabes? Porque el pibe Ahora está en low Y tú tienes el high O deberías estar en el high ¿Sabes? Lo que pasa es que Sale tarde y sale mal 40 a la vida Si le ha quitado el escudo entero Me cago en Dios Oh Esa trampa Era buena ¿Por qué da todo? Hacer eso Hacer eso Lo que acaba de hacer el tío Buscarle el edit En vez de esperar A que os pille el edit ¿Sabes? O sea Buscar la proactividad Lo que pasa Que al nick Se le junta ya De que además De que tiene Cero de ping Mecánicamente es bueno Y ya es como El combo perfecto Mira esta pelea El otro pibe Está peleando bien También es cierto Que No puede ser Que animal Le ha coneado Tú Que animal Es bueno El pavo Es que es muy bueno El pavo Sí, sí O sea El chaval este Controla Va volando el pibe Se muere en un early Sí, sí, sí El otro le está peleando bien Le ha echado cojones El otro Mira, mira, mira Está aguantando A que se muere el compañero Le está dando por culo Para que se muere el compañero Toma Toma Vente Vente, chaval Y cómo se las baitea También, eh Eso mola Desayuna, almuerza, merienda Y cena, bananas Le leo El leo es el que ha pasado, ¿no? El de Quasar Ese que he visto Sí, sí, sí Ese que es Brasil De brasileño Sí Le peleó muy bien el otro Sí, sí, sí El otro era Brasil también Ah, en igualdad de condiciones GL, eh En igualdad de condiciones No Joder, pero si está aquí También el lagarto, tío Let's go, people Sí, me tuite Pero ¿y este pavo, tú? Va de ladísimo el Prisio Pero ¿y este pibe, tú? El puto Prisio va de lado, tío Escucha, que tengo que llegar a 6.000 ya, tío Entre... Pero ¿y este animal? No, hermano Y el este también, tío Joder, loco Es puto Prisio, tío Me muero, tío Somos malos y queremos aprender No, aquí no hay nadie malo El único malo soy yo Y Prisio también Yo también Sabres, tronco Ojo, ya lleva dos kills Es que va con dos kills desde... Escúchame Sale del autobús Y tiene dos kills ya Más que en las peles Eh, Ray, sígueme en Twitter Nada, sí, sí Sígueme Mira, mira, mira Buah, lo ha atrapeado Chao Está dos pa' uno Chao Chao, chao O sea... Es que esto lo juega perfecto Lo juega perfecto Estas mierdas las juega perfectas, tío También te digo Que sí, que le da igual, Prisio Que se mete dos contra uno Eh... Tres contra uno Cuatro contra uno Cinco contra uno Le da igual Pero, ¿y el compi dónde está? ¿Dónde ha caído? El compi... Mira, el compi está looteando Porque tiene tanta fe En este pibe Que le da igual O sea, hacerlos uno pa' dos Todos Dice, yo... Yo looteo... Mira, mira, mira Mira Yo looteo tranquilamente Gustoso Yo... Yo looteo gustoso Y Nyx que mate Un niño dorado Quito Let's go Nemao, sí, sí, sí Es un mono Sí, 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 sí Deja el metro, jefe Ojo Gracias, Skull Por el host Muchísimas gracias, bro ¿Quién estás viendo? Al gorila máximo De Brasil Estamos viendo a... Mr. Nyx Unga, unga Como los gorilas Vamos caminando Que es Leleo el máximo Leleo es peor No, yo, no, yo Leleo en Nyx jugando dúo Buah, chaval No sé si Leleo es peor Los dos altos gorila Alto gorila Replace más Leleo también es de Brasil, ¿no? Sí, 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 sí Por eso la co... Pero Leleo rusha Sin razón alguna Nyx tiene una razón Que te quiere matar Vienen a por tu loot Vienen Vienen a que les cedas el loot Escúchame Si yo veo a Nyx Si yo veo a Nyx Yo le digo Nyx Yo te dejo mi loot O sea Yo voy con Nyx Y le looteo Snobby Y se lo doy Y le digo Nyx Lo único que necesito Es que me dejes llegar Al late game Ya está Escucha Yo, Lucas Después del playground Que hicimos Los que te estompe Pero... Pero por qué mientes Pero por qué mientes No, no, no En serio ¿Por qué mientes? Lucas Me mataste dos veces Escúchame No, pero es que te debería dar vergüenza Que te matara dos veces Eso para empezar Y lo segundo Y lo segundo Es que llegó un punto En el que el pibe dijo Se sentó Hizo así Hizo así Se colocó el casco Y dijo Bueno Voy a tener que tryhardear Porque si no esto se complica Literal, eh Literal que pasó eso, eh Escucha Yo confío plenamente En ti, Lucas De que el Nyx este Te pilla todos los edits Y mecánicamente te fulle Pero como se te metan En el cubo Le metes los 200 Tal cual, tal cual Que venga Escucha Se la metes el antes Que él a ti, eh Sí, sí, sí Yo se la meto siempre A todos Al que se ponga por delante Se la meto Pobre mía, tío Habéis visto jugar a Lucas Lucas a lo mejor Hace que te pille el edit Espera a que te haga la ventana Y te da los tiones Sí, sí, sí Que Lucas el aim Que tiene Lucas Ojo, eh Luego le construyes un poquillo No, claro No sé ni dónde estoy Pero no pasa nada Pero como le hagas el edit De la ventanita ¡Otra vez! ¡Qué pesado! La torreta esa me ha gustado Le ha puesto el suelo Y la torreta, tío ¿Ves? Esto ya sí que es high-key cue, eh Eso lo ha hecho bien Eso sí que ya es high-key cue, eh ¿Ves? Esto ya Y le pega 50 con las pas, ¿sabes? Que cualquiera Cualquiera que no vea Que este chico mecánicamente va volando Es... Está ciego, tío Es así, o sea, lo siento Puede tener el pin que queráis Pero mecánicamente este tío va volando Amigo Que encima es listo pegándose, ¿sabes? Que sí, que sí, de verdad Que este tío va volando mecánicamente Buen traqueo, buen aim Buenas mecánicas de diff, tío Tiene cabeza Bueno, a ver Que se aprovecha de... Cabeza tiene para ir volando Pero los flicks que acaba de meter, por ejemplo ¿Ves? A ver, cabeza... ¿Sabes? Se ha hecho daño de caída Pero que sí, que sí Que el pibe... Ya, también, ¿verdad? Y que tiene 13 años, ¿sabes? Que esa es otra Cabeza de sí Le pagan los niños en el Fortnite, tío O sea, creo que es el juego donde más he visto niños Ser un buen Hombre, tú eres un niño, chaval A ver ¿Qué edad tienes, Prisio? Yo tengo 18 ¡Oh, IQ! Que los has cumplido este año, además, ¿no? ¿O no? O este año cumples 19 Este año cumplo 19 O sea, del 90 y... 2000, 2000, 2000, jefe Del 2000, jefe Del 2000 Mira 50 de vida ¡Se va a hacer Stormpush! ¡Se va a hacer Stormpush! ¡Mira, mira que le queda! Esto es baneable, tú Esto es baneable Se va a hacer Stormpush, chaval Que está haciendo Stormpush Está haciendo Crouching, eh, le da igual Está haciendo Stormpush No puede ser No puede ser ¿Pero cuántos puntos ha hecho, por fin, este tipo, tío? No puede ser Ha hecho Stormpush Está haciendo Stormpush, tío No, está atacheado Ah, no, le va a tirar No, pero no le ha dado la kill Por fin What the fuck Ha hecho Stormpush, tío Madre mía, tío Escucha, esto lo haces en Europa Y ya tienes a dos dúos distintos Esperándote en Tormenta, te lo juro Sí, sí Y hablándote por Twitter Por Discord Por todos los lados Aquí te insultan, eh Hombre, si te insultan, tú Te envían a Tedia a casa Te envían a Tedia a casa Escucha, un punto por 50 de vida cada uno Te meten en la cárcel ¿Cómo hagas eso en Europa, eh? Te meten en la cárcel, eh? Me muero, tío Me muero Te banean de todas las... No puede ser, tío What the fuck, tío Igual, arriba a la izquierda dice 25 de ping Sí, sí, o sea No, 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 no Lo de C de ping No, 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 no sé No sé No influye el numerito A lo mejor está Vive pegado al servidor, ¿sabes? Yo creo que su casa es el servidor, eh Si va con un Ethernet a la NASA Puede ser, eh Teniendo en cuenta que pilla 9 de cada 10 edits A lo mejor su casa es el servidor, ¿sabes? Sí Su casa es el muro Tal cual, eh Tal cual, tío A la NASA no astológico, dice Broder, Nix vive en Sao Paulo Al lado del Internet Te imaginas que nació en la fibra, ¿sabes? Nació en... Su madre parió en... En el sitio donde se da el Internet, ¿o no? No creo, dice el otro mono, tío Me cago en la base Me cago en la base La pipa esa tiene que coger, eh Está rotísima la pipa esa Ya, también, ¿verdad? Si es que no va a cortar rotaciones en la vida, Lucas Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cortar rotaciones este tío, ¿sabes? Hostia, tú A ver, con el aim que tiene puede cortarlas Pero... ¿Para qué? Si le rusha a uno y lo mata Bueno, bueno, bueno Se viene pelea Es que dispararle a este pavo es la peor... Es la peor idea del mundo O sea... Escúchame Esto es como de uno, tío Le rompes la bola y te gastan seis... Literal O sea, le rompes la bola porque la pone mal Y te la jura, ya Te pilla la skin Escucha, literal, hazme caso Te pilla la skin y va por ti Sí, sí, sí Te tira seis dinamitas Seis gases Te vas al ripo a matarte Sí, sí, sí Se mola, eh En D1 es eso, eh Te lo juro Que en D1, tío... Como que abresa a alguien Te tira seis rockets Nueve RPGs ¿Qué ha pasado? Esta pelea, ojo, eh Gracias, G2Rapero Por el dólar Gracias, G2Rapero ¿Tienes edad? Pues esta pelea parecía complicada Pero al final se los han parmeado Tú me rompes la bola y yo te rompo la cara Eso es así Sí, sí, sí Tiene heavy, eh Para meterse en el cubo de la gente, eh Y ten cuidado Ten cuidado No te disparen Tres balas al mundo, eh Cuidado Que a lo mejor se anima Todo el servidor a disparar Sí, sí, sí O sea, es que como En D1 Como calientes a alguien Eh... Se prendió, se prendió Tanto plantas Tanto plantas y con sus bolitas Bueno, en Europa también pasa De hecho, hoy nos ha pasado dos veces Que de repente me han disparado Con dos miniguns Sí, sí, sí Es que como Escúchame, como enfades a alguien Le enfadas de verdad, eh Pero enfadas a medio server Es como ¿Estás peleando a mi colega? ¿Estás peleando con mi colega? Pues te voy a disparar, hijo de puta ¿En serio? A mi colega no lo tocas, eh Tranquil Pero se han hecho crossfire Con dos miniguns Te lo juro Sí, sí, sí No, tío No Lo gracioso es que estaba yo solo Y de repente me pongo Tortuga full Porque claro No tenía ni mobility ni nada Me pongo Tortuga full Tirando dinamitas Y de repente Me están a escuchar balas A los que están en frente Claro, de enfrente Se han ido acercando a mí Y claro, la vida misma ha caído, ¿sabes? De repente Eso ha sido una película de Rambo, ¿no? Te lo juro Pero es que Escucha Si quieres ahora mismo Paso un clip Lo voy a pasar, tío Lo voy a pasar de ayer Escucha Yo no había visto Que me hayan hecho Tanto focus en la vida Voy a buscarlo Voy a buscarlo Un poco ayer Con Teddy y tú En la cosa esta ¿Qué pasa, llueve? Estoy haciendo pica Llueve, pete Puedes subir un poco El volumen a precio, güey Ay, Dios Ya Ya, lo subió Oye, ¿cuántos? Es que crossfire con dos miniguns Es como cuando te spamean Con dos lanzacohetes Es como ya Te vuelves loco Haciendo Dando vueltas Editando Te enseño esto, sujo ¿Cuántos somos? En el stream 807 ¿Qué animal, tío? ¿Qué animal, tío? ¿Qué animal, tío? Voy a subir el vídeo A PlaySivil Y lo reaccionas Lucas En directo, por favor Verás ¿Qué animal, tío? Es que te lo juro Es Next level, tío No me caso Imagínate cuando estaba la DK No sé qué es DK Lucas Pacheco Hostia, yo, Betty No te conocía Y justo hoy Vi tu vídeo Que matas al Savage Ese es Dora, eh Sabaje tonto De 800 Ahora 100 verificados Ah, Desert Eagle Es DK Ok, ok Hostia, es verdad Este pavo con la Eagle, eh Con la Eagle Este pavo Madre mía Necesitas 38 puntos Para pasar a la final En Brasil Y tenemos los mismos puestos Para la World Cup Que Asia Y Oceanía Ya Yo creo que tendrías que tener Un pelín más O sea A lo mejor no tantos Como Norteamérica Y Europa Porque sí que es cierto Que la base de jugadores Ahí es muy grande Pero es que la base de jugadores En Brasil Es enorme O sea En toda Latinoamérica Y si hicieran un servidor En Latinoamérica Jugaría muchísima más gente Yo creo, eh Yo creo que deberían quitar ¿Ah, no? Ya que Yo creo que ya Como son dos Son dos servidores En NNA Deberían quitar alguna plaza De ahí Y ponerla más en Sí, yo también Yo también Yo también Porque Que sean Ocho plazas en NNA Teniendo dos servidores Es como súper fácil Comparado con Europa ¿Sabes? Ya Gracias, Izan Por el sub Muchísimas gracias Dos meses ya Tengo link Tú Lo paso Mira, 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 mira Ojo ¿Qué ha pasado? Ah, vale Ha salido Lo de Izan otra vez Te ha salido como dos avisos ¿No? A lo mejor ha sido una donación No lo he visto Lo siento Por favor Por favor, Lucas Ponlo en stream Cuando puedas ¿Dónde? Lo paso por Discord Ah, voy, voy ¿Qué vas? ¿Con pijamita tú también? No, pero porque Teddy se la puso Y digo Bueno, vamos con pijamita Sí Pue el evento de ayer A ver Escucha, tienes que hacerlo Con sonido Y analizar Más o menos Cuántas lapas me tiran Más o menos Sí, sí, sí Porque yo no la sé Porque suena como si Te spamearan desde otro lado Que no te están spameando Fornica Fornica Lo, lo, no, 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 no... ¡No, no, 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 no! Lo, lo, no, no... ¡Eh, je, je! No, tío, no, no, no se puede eso, mira eso. Esto es pero uno, Chavales. Mira eso, tío. ¿Pero qué dice el Teddy? Mira eso, tú. Acaba de pasar. ¿Qué acaba de pasar? ¿dice el Teddy? Mira eso, tú. Eh... ¿qué ha pasado, qué ha pasado? Eso no tiene counter Intentar contar las lapas, por favor Gracias, que lo rapero No tiene counter eso 10 lapas, escucho yo Intentar contarlas, de verdad Nada, eso no tiene counter ¿Qué pasa? ¿Pero cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Nada, tío ¿Cuántas son? Just adapt, my friend Just adapt ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y te tiran stinkis y todo ¿Qué ha pasado? Escúchame, te falta que te tiren Te falta que te tiren diramita Falta que te tiren impulses Falta que te tiren boogies What the fuck, loco 11, dicen por aquí Qué absurdo, tío 11 contado yo mínimo Qué absurdo, chaval Tío, que brutal, tío Y una boombox Y una boombox, sí C4, todo, todo, todo Le faltaba ahí Le faltaba ahí todo O sea Y un avión Faltaba un avión Con un torreto también What the fuck Y literalmente Una de cada 10 partidas En Europa es así, tío Literal Es que llega un punto En el que todo el mundo Empieza a utilizar la utility Y es como que Si te queda a ti Moriste, ya está Y claro Como la gente suele tener Un montón de balas Porque ahora con las bolas Se pueden coger Muchísimas rutas Claro Todo el mundo va con Un montón de balas Y claro Se animan a disparar Te podrías haber puesto Solo cono ahí En plan No haberte cubierto Con las paredes Solo holdear cono Con turbo build Qué va, tú Si eso es lo que hago Al final y literalmente Ploto Qué va, qué va, tú Eso no tiene counter Es que eso Si luego Literalmente Dejo de poner la pared De la derecha Para ponerme el cono solo Porque ya había visto Me habían gastado todo el metal Y de repente Es que literal Yo no oía nada Mira, mira, mira Eh Rotando aquí tranquilamente El boloncho También es una lobby de 30 Yo roto sin boloncho Hombre Es una lobby de 90 Porque el pibe Lleva 6 kills ¿Sabes? Ese es el clip note ¿No? Con todos sus huevos Sí, sí, sí Tiene los huevos Más grandes Más grandes que Uzbekistán Tal cual, eh Claro, tío Está pasa por... Y está tilteado El pavo O sea, se tiltea Tiene 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 Es un sinvergüenza Este hombre Tiene los huevos De tiltearse Tiene los huevos Sí, 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 sí Tiene Tiene los huevos De tiltearse Este pavo Tiene la poca vergüenza De tiltearse Son clip y nothing Sí, ¿no? Y espera que tiene que hacer 50 puntos ¿Cómo que 50 puntos más? ¿Cómo? ¿Pero cuántos puntos se hace al final? ¿Ciento cinco? ¿Ciento cuatro? ¿Ciento treinta? ¿Ciento cuatro? ¿Ciento cuatro? ¿Ciento cuatro, tío? Dicen ¿Les apetece? Sí, sí, sí Dicen Vamos polar Y el otro dice Bueno Gusto Gusto Y se van para polar Vamos Vamos happy Gustosamente Y se van happy Y ya está Yo quiero ver el match Que cae en tilte Si cae en tilte Se va a hacer 495 orgills Sí Gusto Están corriendo bots Como una pub Todos los sábados Hacen lo mismo Vaya tela Literal, ¿eh? Y sacan 15 kills O 16 En la de tilte Pero qué animal Una mierda En tilte caen 20 personas Mis huevos en vinagre, chaval No, será en la partida entera 15 kills Ah, vale, vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¿Hola? Mira, va con la minigamp Alante Va con la minigamp Alante Va con la minigamp Alante Míralo, 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 míralo ¿Qué es este tipo de gorileo? Pero cómo Pero cómo va engorilao? ¿Cómo va así de engorilao? Al 35 de vida el animal Esto es la definición de WK, ¿eh? Lo que acaba de hacer Escucha Está loco, tío Al menos el otro Al menos el otro Al menos el otro se ha puesto escalera Escúchame Se tira Mira, mira El pibe se tira Que va a atravesar la Stinky No El pibe se tira una Stinky A sí mismo Y se va con la minigamp Hacia adelante, tío Se va con la minigamp Hacia adelante Desde el otro Se puso escalera Al menos Es el precio Escucha, escucha No holdes el edit No holdes el edit Por favor Mira, mira, mira Y se lo mata con la minigana Me lee, tío Tiene que tener la W rota, tío Tiene que tener la W rota Tiene Escucha En el teclado Razer Que debe utilizar Debe tener W de repuesto Yo creo, eh Escucha Este tío hace eso Lo que acaba de hacer En Europa Lle dan 200 El otro corriendo El otro corriendo No puede No puede El otro No puede Con la minigamp Con su polla gorda Entera, loco Y le encierra, tú Y le encierra Y le da con la minigamp No, tío Vamos, vamos Mira, tendré pesadillas Tío Qué animal Puede tener pesadillas Entre las semifinales de hoy Y esto Me cague en la mar Tío Mira, mira, mira Poned conos siempre No pongáis suelos, chavales En esta parte de polar Si queréis bajar Siempre cono Always cono Van a bajar Haciendo el ascensor ¿Verdad? Mira, mira, mira Oye, Vianillo Te pregunta Que qué agua Debe beber este tío Imitarle Por supuesto Debe beber La mejor agua Agua Fombella Hashtag Vienen a la World Cup Y vienen Y hacen esto Se tiró Se tiró Se tiró Se tiró Tienen una Tienen una Tienen una enfermedad Escúchame Vamos a ponerle banda sonora A esto Vamos a ponerle banda sonora A esto Imagínate Castear a este pavo Ostras Me muero en mitad De la Apart Ya Ya podemos proceder Como los gorilas Vamos caminando Dale, dale Dale Dale, dale 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 con la Tirolina Díselo 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 Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Míralo, míralo Está bien Una romera Dale, mira Eh, mira Mira, mira Con el Cuatro Eh, eh, eh Uh, uh, uh Díselo 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 Mira, mira, mira Uh, mira Va a ir a por él Va a ir a por él Jajaja 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 No me lo creo Es que no puede ser No me lo he ido a minigun Jajajaja 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 No, no, yo Yo pa' qué soy competitivo Jajajaja 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 Adiós Eh Vamos a bailar Y se mira Uh, uh, uh Vamos Minano Dáselo, díselo Se pone a hacer playground aquí, eh 51 personas Playground Uh, 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 uh Espectacular, tío Bueno, ya está, Melody Jajajaja 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 Que se le ha roto la tecla, tío Se le ha roto la tecla Jajajaja Uh, Lucas Me regalaron una silla de tin queso Soy fan Jajajaja Por un módico precio Hidra Te la puedes llevar a tu casa Jajajaja 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 Ostras, tu desinición de WK Jajajaja Y si no Si quieres Saciar tus penas Fonbella La mejor agua Y si no, Hidra No tienes frío, Lucas Yo tengo frío, eh Si, hace fresquito, eh En el cuello Tengo Hace fresquito Tengo Tengo un poquito de frío, eh Si, hace fresquito, eh Jajajaja Hace fresquito Si, si tu W no te funciona, Hidra Siempre tienes Siempre tienes El teclado Razer Handsman Elite Nunca Te va a fallar la W Jajajaja Jajajaja Y si por si acaso, Hidra Por las noches Te quedas con hambre Telepizza Nunca fallas Hidra Nunca fallas Tenemos de todo, eh Tenemos comida Tenemos sillas La silla de tinqueso Tenemos todo, eh Al menos tumbarte cuando te hace un W Eso Una Forma de Placiar tus penas Ojo como rota con la lava, eh Si, si, si Igualita que nosotros Jajajaja Tío, que se hacen 7 kills aquí, espérate 7 kills, Pepe 7 kills 7 kills 7 kills Mira, 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 mira La bursteada Mira Eh, se va a morir Se va a morir el de... Mira, 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 mira Se murió Se murió Se, se, se murió Tu, que es eso, tío, no? Pero que parece el Eros eso, eh Que le ha metido un traqueo perfecto, literal, tío Se, se, se También te digo El Bloom no existe para este hombre Hombre Mira, mira, con la minigun, con la minigun, con la minigun Con la minigun, con la minigun Que le pega con la minigun desde Uzbekistán Le va a pegar Jajajajaja Tío Madre mía Le atraviesan todas las balas, verdad, hombre Por supuesto Hola What? No 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 Tío Insano, insano Insano, no, no, no ¿A qué juega este hombre? No lo sé, pero eso no es el juego de Epic Games. ¡Mira, mira! Y tiene un pavo arriba y no se cobre. ¿Qué está pasando? Y le tira. Y escucha, no haga playground. Atento. What the fuck, tío. Nadie le tradea, ¿eh? Nadie le tradea. Nadie le pega. Y que nadie le ha tirado un francazo a la cabeza. ¡Mira, mira, mira! Está con la minigun en una ventana abierta. Pegándole a la gente. Oh my god, loco. Que es una torreta humana. Está quieto. Este pavo, escúchame, tiene que spamear las torretas. ¡Qué animal, loco! Dame bip, ¿no? Si te suscribes, quinito, te doy bip. Marketing. Estudiado. Me estoy puto corriendo, literal. Joder, dolado. Te acompaño en el sentimiento, bro. Yo me estoy deprimiendo con esto, tío. O sea, me estoy divirtiendo, pero me estoy deprimiendo. También digo que ese tío juega un poco inteligente y no hace WK a todos. Es que literal se lo hace a todos. Pero es que está abierto. Es que está abierto disparando a gente que está caminando. Por favor, dale con la minigun. Con tus huevos pelados, loco. Le da igual, tío. ¡Y le rushean! ¿De dónde aparece ese pibe? Y le da el flick, loco. Tira para atrás. ¿De dónde ha salido ese tío? No sé, no sé. De la selva, de la selva. Están en la selva, normal. Normal. Estaba subido a un mono en la liana, tú, a lo tartán. Mira, mira. La estaba haciendo sin el árbol, tú, la bola. ¿De dónde ha salido ese pavo? Lo que no entiendo es por qué aún nadie le ha disparado a Virgo. Nadie, 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 nadie. Estaba haciendo un balcón literalmente como, no sé, tío. ¿Puede dispararle a alguien o no? Mira, 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 mira. Nada, 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 nada. Que está abierto entero. Está abierto entero. Está abierto entero, loco. ¿Qué es este videojuego? Mira, y lo tira y lo mata, lo mata. La minigun, la minigun, la minigun. Abre, abre, abre con la minigun. ¿Qué más le da? Abre con la minigun. Animal. Hombre, le han intentado dar con un franco. Tenemos un avance. Pero la han fallado. Te digo que el pavo llevaba igual cinco minutos quieto, ¿eh? Ya han fallado el francazo. Sí. Ya han fallado el francazo, tú. Amigo, aquí en Europa tradeas una bala y te cagan a disparos, sí. A hacer esto en Europa, oros. Sí, sí, no, 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 no puede, no puede, no puede. No, no. Mira, 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 que está abierto, que no se cubre, que no se cubre, loco. No gasta material. Es que no gasta material, que está abierto, que está abierto. Es como si fuera en bola todo el rato. Mira. Está abierto entero. Siga hasta más para el replay. Sí, 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 sí. Eso es seguro. Me están entrando ganas de llorar, te lo prometo. Llora, llora, quinito. Pero suscríbete, ¿eh? Mira, mira. Navidad, Navidad. Mira, 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 mira. La atraviesa todo, 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 todo. Madre mía, tío. Lol, lol. Esta partida es de desfase, ¿eh? ¿Cómo está jugando así? Por Dios, ¿qué está jugando? Ya es de locos, tío. ¿Yo para qué? O sea, literalmente, ¿para qué me paso? No sé. Horas y horas entrando para que este tío venga y se haga. Se farme lo mismo, tío. Mira, 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 mira. Menos mal, la ha matado. Menos mal, menos mal, la ha matado. Es que es de sinvergüenza, tío. Es que es de sinvergüenza. Es que lleva 11 kills. Es que lleva 11 kills. Que es sin sentido, tío. Que es sin sentido. A casa, a casa. Esa partida ya... ¿El combi cuántas que él tiene? Bueno, el combi tiene solo dos. Yo me asomo dos segundos y me sale joselito 2006 spams L2 y me mata. Sí, 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 sí. Joselito L2. YouTube es joselito. Final de seis en este círculo. La mayor impotencia es que yo no puedo hacer eso. Ya, ya. Es que eso es lo peor de todo. Pero igualmente, Santi, esta gente... O sea, es muy difícil desde tu posición, ¿no? Pero esta gente es malísima. Y... Pero mala. Y simplemente, si les coges el high ground, ganas todas las partidas. Porque esta gente va por el low. ¿Ves? O sea, es que son malísimos. Son malos con ganas. No saben ganar partidas. Pero matan a 100 personas. Les tienes que ganar en macro. Claro. Tienes que llegar a todos los lates y ganar todos los lates. Hola, Blasusky. Espérate, que viene la de Tiltete. Se viene... ¡Medio lobby a Tiltete! Pon la de Tiltete. Esta es la de Tiltete. Hombre, no. ¡Míralo, míralo! ¡Medio lobby a Tiltete, bro! Y sale en vivo, se han dicho antes por el chat. Mira, mira, mira. Voy a meter en Tiltete en los huevos grandes, tío. Para quedarle en dos partidas y caer Tiltete, tío. Sí, 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 sí. Pero que no han repetido un spot en dos días. Ninguno. ¿A qué? No han repetido un spot. Yo iría siempre a Tiltete. No yo. Yo también, tío. Con la skill que tiene este pavo. ¡Mira, mira, mira! ¡Se le mete en el cubo! 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 ¡Que se le mete en el cubo! ¡Madre mía, tío! ¡Mátale a Pico, por favor! ¡Mátale a... ¡Lo mata Pico, lo mata! ¡Lo mato Pico! ¡No me lo creo, te lo juro! ¡Estoy puto llorando, tío! ¡Estoy puto llorando! ¡Qué está pasando, tío! Escucha. ¡Ese soy yo en Brasil! ¡Ese soy yo, dice el otro! ¡Me puto muero, tío! ¡Me mata Pico dentro del cubo, tío! ¡Me rayo, tío! ¡Vaya puto simio, chaval! ¡Este sí que es un monkey, tío! ¡Es el gorila de espalda blanca, tío! ¡Este pavo! ¡Mira a los otros, eh! ¡Qué, qué! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga! ¿Qué está pasando? Mira, juegan... Escúchame, están jugando al replays desde lejos, ¿sabes? O sea, ¿pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esta mierda, bro? ¿Qué es esto, tío? ¡Mira, se mete en el cubo! ¡Se mete! ¡Le mata Pico! ¡Navida, Navida! ¡Me cago en Dios, Navida! ¡Navidad! ¡Oh, dulce Navidad! ¡Rayo, tío! ¡Rayo, tío! ¡Rayo, tío! ¡Oh, my God! ¡No es bueno, tío! ¡Oh, my God, tío! ¡No es bueno, tío! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Esta gente! ¿Cómo le permiten jugar al videojuego a esta gente? Bueno, tal vez, tal vez... Que se conforme con una plaza, eh, también te lo digo. ¡Holy shit, chaval! ¡Qué gustoso! Ahora ves con lo que jugamos, Lucas. Sí, no, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo. Ya veo, ya veo. Escúchame, Santi, una pregunta. ¿Por qué no le decís a Fran... ¿Qué os lleve a Brasil a jugar los clasificatorios de la World Cup? No es mala esa, eh. Había hasta europeos queriéndolo hacer. De hecho, nosotros lo propunimos, tú, en Australia. ¿Lo propuniste? Sí, tío, lo propuní, tío. Propusimos, gilipollas. Ya lo sé, tío. Yo soy gamer, no tengo eso, tú. Razón la tiene. Tiene 50.000. Y sí que tengo la ESO, eh, chavales, no rayes. Escúchame, yo tengo menos estudios que Felipe González, tío. Sí. Y Pablo Casado, ¿no? Vale. ¿Cuántas kills se han hecho ya, por cierto? En plan, este tío lleva 7, su copy llevará 4, tal vez. 10, 10. Llevan 10. 31 de lobby, parece una pública. Bueno, está bien. 100 puntos. Somos 8, 9, Z. Pero, Santi, id los jugadores, de verdad. Si no, a lo mejor, ved de pagaroslo vosotros, porque es que esto no es normal. O sea, os lo digo ya completamente, en serio. Ya es que aquí, o sea, es que... Es que ya... O Dulce Navidad, pero iros a Brasil a jugar, porque madre mía. Iros a Sao Paulo, a darle besitos al santo, y a besarle la calva a la gente de Brasil. Pero madre mía, tú. Pero ¿cuántas kills llevan todavía y no han salido de pisos? Son 8 jugadores. Pues que hagan un... Que hagan un... Un... Yo qué sé, un stream para recolectar dinero para irse a Brasil. No lo sé. Que le recen a Santa Claus, o que le recen a Nyx. Pero... Pero te lo digo completamente en serio. A Brasil todos, eh. Que vayan con un ejército, eh. A parar a esta gente. Profunding. Sí, sí, sí. Eso, eso. Han hecho puto top 15 sin salir de pisos, tío. Es que mira... Date cuenta, tío. Pero que quedan 25 y acaban de salir. Está todo el mundo haciendo... Está todo el mundo haciendo hot drops ya. Pero... Es una pública, tío. Es una pública, literal, tío. Que es una... TfSnipe, tío. De la segunda. TfSnipe. Me cago en la vida, tío. 24 horas de Steam para juntar plata. Sí, 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 sí. Todos somos BR, eh. Que además... Todos somos BR. Además, hashtag todos somos BR. Hashtag tranquilito, eh. Hashtag tranquilito. Hashtag chilling. Van a hacer W. Hashtag replay. Que sí, que sí. Que quieren las 20 kills que quedan, las quieren ellos. Yo les dono. Mira, mira. Hay gente que les dona aquí en el chat, eh. Ojo, ojo. Todos somos BR. Sí, sí, todos somos... Mira, mira. Joink, 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 joink. Va a utilizar la bola para subir y para hacer W aquí. Con tu polla gorda. Lo, 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 lo. Míralo, míralo, míralo. Lo, 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 lo. Con tu polla gorda, lo, 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 lo. Esto es un Playground, tío. Vaya. Es un Playground literal, eh. Es un Playground literal, eh. La gente... Hay 16 personas, eh. Marameguado. Maramegu. Quedan 30 segundos para decir el primer círculo. Vamos a ver cuántos quedan. Navidad, Navidad, Navidad. Oh, dulce Navidad. P-90. Hago el replays. Me meto en el spas. Chao, chao, chao. A tomar por culo al lobby. Pero mira, ¿ves? Esa es la del timing que decíamos antes. A mamarla, coño. Ha ido Volandini, eh. 15 de Dios, loco. ¿Qué? 17. 17 al cerrar. 17 al cerrar. Otro de Brasil lo mató. Sí, sí. Pero le coló el tiro al de Brasil, eh. Con la P-90. Da igual. Va a menos uno de pink. Bueno, que sí. Sí, sí. Dice, bueno, va. Vamos a intentar ganar la ciudad. Para rotar, para rotar. Para rotar, para rotar, para rotar. Para rotar para más kills. Rota partite. Hay que pillar el high. Pero creo que rotó a la siguiente partida, eh. Más que otra cosa. Ojo, que el otro duro a top 5. Oh, gracias por el euro. Este bit Brasil, no lo pude leer, tío. Ha pasado un Twitter. A mí, hoy en Europa, me salta un Storm Search. Segundo círculo, sí, sí. A esta gente, casi le salta Storm Search a esta gente. Casi. ¿Storm qué? ¿Storm qué? En ninguna partida. Yo creo que este pavo no lo conoce. No, no. Es que escúchame, ¿cómo le va a salir el Storm Search? Si se mata medio lobby y solo salir del bus. Se están saludando y van muriendo ya. Vamos a hacer la última. No, no. Vamos a hacer la última. Vamos a disfrutar de este gameplay y ya nos vamos a ir a la cama. ¿Cuántos somos en el chat? 927. A la madre. 3 de la mañana, Lucas, que mañana tengo que ganar 50.000 euros y estoy a 3 de la mañana aquí contigo, tío. Calmate, que te vas a despertar a la 1 de la tarde, jefe. El torneo es a las 7, animal. 2, de hecho, más o menos. Es que vaya neurona tienes, chaval. Vaya animal. Escucha, ¿cuánto más? ¿Y el arma nueva qué, Prisio? Ya, ya, ¿no? No la he probado aún. Hazme caso. Yo he visto el naranjito que la he cogido un par de veces. Está bien. La he probado en el modo este del Air Royale, tú. ¿Qué está pasando? Todos los aviones, te lo juro. Yo no sé qué está pasando, Arnau. Yo no lo sé. A mí no me mires. Es de locos, tío. Estamos viendo como en Brasil, con 100 puntos, había una lobby de 17 personas, nada más tardarse el primer cirugía. ¡Ojo, Quinito! ¡Gostos y amici! ¡Suscrita! Y luego, Quinito nos descubre a mi canal, o sea, que feo, tío. Muy feo, ¿eh? Pero luego ve anime conmigo, o sea. Te quieren por lo que te quieren, tío. Por lo que te animes, tío. Tienes un Kai y te vas a ir. Joder, tío. Pues nada, pues nos quedaremos un poquito más. Preziose sí que se va a ir. Preziose sí. Que mañana tiene que competir. Jefe, que te echo de la llamada, que a mí me da igual. ¡Loo! Lo he explicado. ¿Para qué? A competir. No, no, sí, sí. Acabamos esta y... Y miramos a ver qué tal. A este le sale... Ston Surge y le pone... Sí, 10.000 millones a bof. Sí, también es verdad. ¡Ojo! ¿Qué está pasando? Ah, vale. Acaba de salir el sub de Quinito. Oye, y el VIP, ¿no? Calmate, Quinito, que ya te lo he dado, ¿eh? Jefe. Agrega este comando si quieres ver los viewers con un comando. Adcom, somos, no sé qué. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Grande, grande, grande. No, sí. Es que yo de esto soy un hombre mayor ya. ¿Tienes la tabla de cuántas personas clasifican por regiones? En Brasil creo que son dos, ¿no? Hacia dos... ¿Una? Ah, una. Sí, sí. ¡Holy shit! Pues una, 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 y luego ocho y ocho, ¿no? Sí. 19 por semana. Puedes poner las alertas separadas de sub y follow para que no te pase eso. Ah, ahí sí. Escucha una cosa, ahora que lo pienso. 19 por 5, ¿cuántos son? 19 por 5. No sé, tío, tengo que sacar la calculadora. La verdad es que ahora mismo me has dejado loco, ¿eh? ¿Y cuánto? 19 por 5. 40 y pico. 50 y pico. 50 y pico, 60, 95, 100, 95 dicen. 19 por 5 igual a 95. Vale, y luego el mundial son 5, o sea, faltan 5. Pues por el culo te la vengo. Kitty Play. O sea, no, en serio, o sea, me hago de quedar rayadísimo. Pues 5 invitados, tío. Claro, tío, Kitty Play. A 5 personas que invitan les dan 50.000 euros, así de plan, pum. No, no creo... Ah, no, claro, son los del creativo, ahora cuadra todo. No puede ser. Son los del creativo, es verdad. Lucas. Son los del creativo, es verdad. Lucas. Estoy ahí, ¿eh? Estás ahí, ¿eh? Estoy ahí, ¿eh? Esta es mi oportunidad de volar, ¿eh? Esta es mi chance, ¿eh? Por fin, por fin puedo ir al mundial. Por fin puedo cumplir mi sueño. 4-7. Lucas. Lucas. Es la primera vez que me dan esta oportunidad, ¿eh? Muchísimas gracias, Epic. Voy a aprovecharla. Paupérrimo. Un poquito paupérrimo, gordos, ¿eh? Un poquito paupérrimo. No, no va a ser los del creativo, no puede ser. Pero ¿por qué te... Pero ¿por qué te pones agresivo, Hidra? Estás nervioso. Y si en realidad son los que más puntos tienen en arena... Capísima, nothing. Capa, 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 capa. Como hagan eso, me enfado, ¿eh? Como hagan eso, me enfado. O sea, sería la polla para ti. Pero como hagan eso, me enfado. Porque no han dicho nada. Porque si no, estaríamos grindeando todos como animales. Y sería brutal. Quedadlo hoy serían buenas. Sería... Claro, es que... Es que sería... Eso sería espectacular. Me parece una idea cojonuda. Pero me parecería una troleada que dijeran... Bueno, ah, bueno, no. No, la verdad es que no sería una troleada porque sería muy de Epic. Llegar a cinco días del mundial y decir... Oye, chicos, ¿sabéis una cosa? Hemos pensado que estaría bastante bien y sería una muy buena idea poner a cinco personas... Cinco, además, ¿sabes? No cuatro, porque... No sé por qué. Son cinco. Pero podríamos poner a cinco personas... De los que más puntos tengan en arena. Se cae el mundo. Se cae el planeta Tierra. Se cae. Se cae. Literal. What the fuck? Aunque no lo creas, me baño con todos los días. Oye, Hidra, ¿te sigues secando con las persianas o no? ¿Con las cortinas? ¿O ya no se lleva eso? Yo también me ducho todos los días. Bueno. A ver. ¿Cas? ¿Cas? A ver. Yo no puedo creer que se acuerde de eso. Sí, 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 me acuerdo, sí. Aquí hay memoria... Además que... Además que yo creo que fue como la primera vez que te viniste al stream y dijiste... Tengo fiebre. Se la va a dar. Se la va a dar al otro. Uf. Creo que viniste al stream la primera vez y dijiste... Tengo fiebre. Porque me acabo de mudar a España. El pibe que me dio la casa me dijo que venía con... Con toallas. Y no hay toallas, es verdad. Yo me acuerdo de esta. Y no hay toallas. Y he tenido que dormir enredado. En una... En una persiana. Es verdad. En el sofá. Me acuerdo, me acuerdo. Pero animal, ¿cómo te metes en un... Escucha. Es que dice... Es que es un animal porque dice... Piso amueblado. Que no te dan las toallas, sino un piso amueblado, Hidra. Pero ¿desde cuándo las toallas son muebles, animal? Pero... ¿Desde cuándo? Me muero, tío. Me muero. Uy, me da algo, tío. Es que no entiendo. Y el pibe se creía que venían las toallas. ¿Sabes? Amueblado. ¿En qué punto? ¿En qué momento? Y no se... No se lleva toallas. Ay, Dios. Enhorabuena. Enhorabuena por coger, Tano. Una vez al año no hace daño, ¿eh? By the way, ¿por qué no se plantan con una torre de piedra y hacen replays? Así, como dato. ¿Para qué? ¿Pero qué van a hacer esto, Pris? Mira, mira. Va de lado. Va abierto el tío. Abierto. Va intentando snipear a la gente saltando por el lobby, ¿eh? Mira eso, tío. Había otro apartado. Casas a toalladas. Estaba buscando ahí el Hydra, ¿eh? Ya ves. Casas con toallas. La madre que lo trajo al mundo. Poco se habla de que quedan 43. Nah, 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 nah. Muy feo fijarse en eso, ¿eh? Pero, Prisio... Pero, Prisio... Le da igual que... Prisio... Prisio... Tú te has dado cuenta que no le ha disparado nadie, Prisio. ¿Qué más da? En el momento en el que no te dispara nadie, tío. Puedes ir saltando y ya está. Eso es tu barrera. No le da a nadie. No cree en nadie este pavo. Esa es la diferencia. Va a hacer esto. No puedes. Espérate, espérate, espérate. Ha hecho Stormpush. Ha hecho Stormpush. ¿Otra vez? ¿Sois conscientes de que está haciendo Stormpush? ¿Otra vez? Está haciendo Stormpush. Se acaban de hacer daño de caída. Vuelve atrás y dime que al menos le han hecho daño. No, no, no. Les acaban de ver. Les van a luchar en tormenta. ¿Se van a meter en tormenta a luchar a esta gente? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay, se mueve por zona! ¡Ay, se mueve! ¡Se ha muerto por zona! ¡Se ha muerto, tío! ¡Se ha muerto! ¡Se está absolutamente igual! No entiendo, tío. Míralo. Míralo lo que va a hacer, tío. Se ha muerto por zona el compañero. Menudos desgraciados, tío. ¿Qué desgraciados son esta gente, tío? Debería ser baneable, tío. Es que, escucha, me están haciendo estorpus con 5 de daño de tormenta y se pone a rushear en el late a esta gente. Le da igual, le da igual. Le va a hacer replays. ¡La he hecho plan! Le va a hacer replays. Ah, no, la pelea al otro. Madre mía, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Y a este pavo le van a dar un spot en la World Cup, loco. A este animal... A este animal... Y hay una bola por aquí perdida. Por el monte. No la va a pillar. No la va a pillar. Le dan, pero... Escúchame, desde la bola puedes matar, Prisio. Yo creo que no. Yo creo que no. La va a coger, pero la va a dejar. No, no, no. La va a coger para ir a rushear a alguien. Por favor. Por favor, que rushe a alguien. Con el heavy que se meta en el cubo de un tío. Por favor. Puede ser. No puede ser. Por favor. ¿Quiénes son los que están en la llamada? ¿No conoces la voz de Prisio, Quinito? Muy feo esto, eh. Lo... Muy feo esto, eh. Que vemos a Nimejo, Quinito. Muy feo esto, eh. Lo que acaba de pasar. Conoce la de Suha y no la de Prisio. Ya está. Me voy a dormir tranquilo. Me voy a dormir tranquilo. Lo... Me voy a dormir tranquilo. Vaya explicada. Bueno, Quinito, chaval. Y no te suscribes al canal de... De Prisio. Muy feo esto, eh. Escucha. Escucha. Pero ¿qué hace tapándose así? Que tienes gente arriba, animal. Que tienes gente detrás, joder. Que está jugando este pavo, tío. ¿A qué está jugando? ¿A qué videojuego está jugando? ¿Qué tienes gente detrás, animal? Que tienes gente detrás. Que es el trailer del Black Ops 5, tío. ¿No lo ves? Oh, my God. Y se pone a... Y se para a comerse las setas. Este pavo en la World Cup le van a dar por todos lados. Este pavo no dura... No dura ni cinco minutos en la partida. Ni cinco minutos va a durar este pibe en la partida. Qué anima. Leleo acaba de prender stream. No, 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 no. No puede ser, tío. Prendió Leleo Gorilla Number One. No, 122. Le faltan cuatro. Ah, vale, vale. O sea, que será un top cinco o así o matará a tres. Ostras, tío. Le va a hacer replays. Se va a meter. Se metió, 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 se metió. Oh, my God. Se metió en el... ¿Y el otro qué has agachado? El otro estaba en... El otro estaba en Narnia. Escúchame, el otro ni la ha visto, tú. No, no, estaba en Narnia, esperando. Madre mía, tío. En esa partida, Meme, saca top tres. Yo soy los de 9Z. Que me voy a España a mejorar. Y vuelvo a la TAM, tío. Yo me deprimo. Me rayaría muerto. Yo me rabia muerto. Me entro en depresión, eh. Yo voy a Brasil y me clapeo a estos hijos de puta. O los de Sinester cuando vuelvan, tú. Yo me rayo. Me deprimiría, te lo juro. Sería... Me harían... Me pondría muy triste. Yo por mi vida te juro que me voy a abrasir para clapearme a esta gente. Es que le clapeo en Real Life, eh. O sea, le rusheo el cubo en Real Life, eh. Te lo juro. Le meto las PAS por el culo en Real Life, eh. Me rayo, tío. ¿Qué está jugando, tío? Que está en modo arena, tío. ¿Verdad? Está en modo arena. En modo arena, amor. En modo arena. Como no hay un millón de juegos entre... 1.500 o 1.700 tenía Clipnote en Brasil. ¿Cuántos? 1.500 o 1.700. Una barbaridad. 1.700. Clipnote, Clipnote. Lo tiró. O sea... Están jugando en Playground, ¿no? O sea, esto no es un Playground. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Están en creativa ahora mismo. Playground. Míralos. Y ahora se el tintearán porque le han matado gente spameando, verás. ¿Te imaginas? No agarra el high. Pero si este hombre nunca agarra el high. ¿Qué va a agarrar? Lo máximo que agarre es el edit. ¿Qué va a agarrar, dices? Míralo, míralo. ¿Y quería coger el rito también? Tengo un mosquito más grande en mi cabeza debajo de mi silla. ¿Pero qué hace, tío? El otro monkey, tío. Y no se cubre de arriba el animal. Oh, my God, tío. 124 puntos. A mamarla ya, hombre. Por favor, Santi, Zeco, Caster, si estáis viendo el stream, por favor, iros a Brasil, de verdad. Iros a Brasil, no yo, ¿qué? Por el amor de un dios, iros a Brasil. Os lo suplico. 82 puntos por kills, tú. Iros a Brasil, porque, madre mía. Iros a Brasil, porque me estoy deprimiendo yo. Madre mía, tío. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado por aquí por el stream. Gracias por pasaros nosotros que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a ajustear al Tito Vaina. Hostia, le va a petar la cabeza. Le va a petar, le va a petar. Gracias por pasaros. Nos vemos mañana por la mañana. Yo creo que haré stream. Nos vemos pronto, muy pronto, en unas 6, 7 horitas. Un beso. Un abrazo. Y hasta luego. Chao, chao, que vaya bien. Chao. Adiós. Voy a matar el mosquito. Chao. 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 Chao.